Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho... ¿Qué más? Teniendo en cuenta la temática, ¿qué más de pueblo que un cassette de gasolinera? No, de esos que te viene con la carraca esa que ibas crac, 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 dando vueltas. La torre aquella que le daba vueltas. Exacto, sí, sí. Yo creo que lo de crac, crac lo hacían más los botecitos de pistachos de un euro. Correcto. Que venían cuatro pistachos y muchas cáscaras. Sí, 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 sí. Cada día estoy más convencida que deberíamos grabar esto en vídeo. Que se nos vea, no va a perder. Porque estamos haciendo cosas y la gente, no sé si lo sabéis, pero no nos ve. Esa es la versión premium. Crac, 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 crac. Coño, pero eso es como la madrana de Proust. O sea, eso tú oyes el crac, crac, y a la gente ya le viene a la cabeza la imagen de... No, pero podemos hacer, los que entren en Patreon y paguen algo, el contenido premium es de vernos en vídeo cómo estamos grabando esto. Madre mía. Ya verás cómo se nos llenan las arcas. Ya ves. Las arcas del podcast. Bueno, tenemos el Paypal abierto, ¿eh? Lo abierto está. O sea que... Y muerto de asco. Muerto de asco también. Si alguien quiere pagar, por favor. Por favor, que más tristes de esto. Como era aquello, paypal.me barra chusgc, creo que era. Ahí lo dejo. Es que no me acuerdo, ni siquiera de... La promoción. Yo lo he dicho. No, mira, para comprarnos, porque he estado viendo en Wallapop ahora unos micrófonos que están en tope pino. Unos micrófonos. Los micrófonos. ¿Qué es que ha sido esa mujer? Murió. Murió. De sobredosis. Sobredosis. ¿Dónde he oído yo algo de eso? Esta tía ha hecho algo hace poco, ¿eh? No lo sé. Si lo encuentro, en el siguiente podcast lo comento. ¿Cómo se llamaba? Tata Golosa. Ah, hostia. Es verdad, es verdad, es verdad. Joder. Bueno, ¿y de qué tema casero vamos a hablar hoy? Bueno, a ver. Yo creo que los temas candentes. Buah. Candentes, ¿sabes? Sí, 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 sí. No, a ver, lo que hemos dicho, que nos dispersamos, es que introducimos algo completamente novedoso en el tema del podcast, que es el podcast de dos caras. Exacto. Que tenemos la cara A y la cara B. Por eso hemos hablado de pocas cassettes. Correcto. O podcast vinilo. Que entonces, ahora, a continuación, va a oírse la cara A. ¿Es de 90 o de 60? Hostias. Es de 200. No. No había. De 200, pero que dice flipado, 200. Es de que grababas tú. De 200, no. Soy uno de los anillos. O sea, es de 100, no te diga. O sea, JTR, retóquen a 100 cintas de cromo. De 200, me dices, ¡ala! Que no, que iban con bobina. De 180, 90 por un lado, 90 por el otro. De 120. No. 60 por un lado, 60 por un lado. No, 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 no. La verdad es de 45 y 45. Exacto. Pues yo solo conozco de 60 y de 90. Claro. De 30 y 30 o de 45 y 45. Correcto. Bueno, lo que fuere. Pues estas son. De una hora por cada lado. Exacto. Entonces son. De 120. Ahora ríete de mí. Esto lo voy a cortar porque me has dejado por los suelos. Claro, que morro. Aquí, patriarcado, el justito. Aquí hay mamones. Es matriarcado. Y aquí el pin es Marental. ¿Sabes? Marental, me suena a un barrio de París. Marental. Sí, correcto. Coronavirus. Coronavirus. Un virus muy dañino que causa fiebre y puede ser mortal. Se ha propagado por el imperio chino y puede convertirse en una epidemia a nivel mundial. Y dijo doña Leticia. Ahora hay tres fantasofías. Que oyó eso de corona y la pobreza va caga perdida. No es por la realeza. Aunque ponga corona. Vosotros no tenéis virus. Tenéis repelos cromosomas. No, que hay casos de padres que tienen alergia a sus hijos. Sí. Pero bueno, esos son los que... Padres, no, madres. Arroba servicios sociales. Exacto. No, esos son los que provocan algunos abortos a veces. Ah, pero antes de nacer. Antes de nacer. Pero no es alergia, debe ser otra cosa. Bueno, es una... Es un... Pero ojo al drama, ¿eh? Ojo al drama, ¿eh? Ojo al dramita. Creo que tenía que ver con el grupo sanguíneo. Con el RH. Con el RH del grupo sanguíneo. Del grupo sanguíneo no, el RH. Si tú eres... ¿Cómo era eso? Negativo. Si tú eres negativo y el bebé es positivo... Pues es un... Es un... Es un alien que no quiere... Bueno, bueno, sí, no. Lo suyo sería que tú seas negativo y tu hijo también sea negativo porque todo el mundo sabe que negativo es más negativo es positivo. Los enemigos de mis enemigos son mis amigos. ¿Cómo que? ¿No? Eso decía Mendel, ¿no? En la genética. Pero te ponen una vacuna, ¿no? ¿Para esto? Bueno... Ahora que se sabe, sí. Yo lo digo por... Se llama percha. Yo soy negativo. Sí. Te la pusieron, te la pusieron. Me la pusieron cuando nací. Hombre, ya te digo yo que sé que te la pusieron, vamos. No, pero te la ponen para el siguiente embarazo. Para prevenir. Claro, porque ahora te has inmunizado. Claro. Y lo puedo rechazar. ¿Aitana es positivo? ¿Aitana es positivo. A mí me puede dar sangre, pero a ti no. Ya dicen eso, ¿no? Que las chiquillas son de los padres. Ya, pues nada. Sí, sí, sí. Ya pedirá la paga. No, es que te la dé tu padre. Qué receptor. Sí, hijo, tiene tu sangre. Qué bien. Es apositivo. Eso determina inequívocamente. Qué bien. Seguro. Sí, sí, seguro. Eres el único ser en la faz de la Tierra que tiene apositivo. Only you. Only you. Para ti en la vida. Como los platters. Eso suena al anuncio de colonia. RH positivo. A plus. Only you. Porom. 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 Que tiene el grupo A positivo. Te imaginas una colonia que solo valiera para... Que si se la echa un B negativo le sale un sarpullido. Le huele fatal. O le sale un sarpullido. O huele fatal. O huele fatal. Uuuh, este se ha echado colonia que no era de su nombre. O huele a otra cosa. O sea, como si un hombre se echa colonia de mujer, ¿no? Y dice, uuuh. Uy, este. En plan huele a cerrado. Huele a cerrado. Eh, no, pero... Yo sé que hay... Que hay algunas colonias... Que incluyen feromonas y cosas así y tal. Sí. Para que cuando te las pongas... Eh, vayas por ahí como los pavos reales. Vaya ahí repartiendo flow. Pavo real. Uuuh. Pavo real. Uuuh. Que haya que todavía me estoy acordando del bacalao. Que... Y algunas noches me asalta. Aunque hay que hacer especial canciones de animales. Exacto. Y abriremos con la del bacalao, ¿no? Las feromonas. Que sí, que se lo pone gente que tiene una entrevista de trabajo. O un comercial que te quiere vender algo. Se pone en este tipo de colonia y no sigues. Claro, tú solo sabes de buena tinta. Lo de comercial. Ah, bueno, sí, pero... ¿Qué dices? Uy, recuerdo a este chico o a esta chica por la colonia que trae. Mentira, son las feromonas. Que no es la panacea tampoco. Que en realidad el sistema feromonas en humanos no funciona. Está... Está sobrevalorado. Sobrevalorado. Pero bueno. Yo tengo colonia con feromonas y no vas por ahí y se van cayendo a la gente alrededor. No, pero a ver, Prentorio... Pero... Me parecería que va mal. O sea, tú no tendrías que poner con feromonas porque eso es para las mujeres. O sea, tendrías que poner otra con... Hombre, porque hay feromonas femeninas también. Supuestamente. Supuestamente. Para hombres y para mujeres. Pero ya digo yo que es como echarse el gelecito azul para lo del coronavirus. Que ya tenía que salir. A ver. Podemos tener un efecto sonido que haya coronavirus cada vez que lo mencionas. Pero bueno, Rosalía. Tema coronavirus. Paranoia máxima. En mi curro. Excesiva. No, no. En mi curro nos están obligando... O sea, han puesto como un timer y cada 20 putos minutos nos obligan a lavarnos las manos. Con agua y jabón. Como Don Pimpón. Sí. No con el típico jabón bactericida y tal. Pero... Es que no sé nada. Eso es mierda. O sea, eso se ríe... Eso es mierda, caballero. Eso es coronavirus, se ríe de ti en tu cara. Pero a mí lo que me jode es... O sea, de los 20 minutos que dices... A ver, joder, yo estoy haciendo... Me estoy cocinando. Vale que me tengo que lavar las manos excesivamente. Y así lo hago. Claro. Pero... Me confuela. Que te laves las manos. Pero, joder, el hecho de que nos obliguen como cada 20 minutos... O sea, es que hay un puto timer y cada 20 minutos... O sea... Pero... El timer es para toda la cocina. Sí, sí, sí. O sea, toda la cocina se colapsa cada 20 minutos para lavar las manos. Toda la cocina, cada 20 minutos nos tenemos que parar e ir a lavar las manos. Estamos haciendo lo que estamos haciendo. Como en el patio del cole, cuando van al comedor a comer, entonces se ponen en fila, ¿no? Y claro, porque tendréis cuantas filas tenéis para lavar las manos. No, 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 tenemos unas cuantas, pero bueno... Ah, no, no, pero me has dicho que es con el gelecillo ese de miel, entonces... Bueno, vale. No, no, pero no con ese que se autoseca. Ya, es con otro que es más... Hombre, es que si no dejaría alcohol si están manipulando... Claro, eso te lo iba a comentar. No, no, que eso es que... No, depende de para qué. A ver, para tocar carne o pescado crudo, sí. Yo por lo menos. Mola. Vale, o sea, para tocar, depende de qué cosa y tal, pues... Te pones guantes, ni que sea por no pringarte. Ya por ti mismo, ¿no? Exacto, pero yo por lo menos... Carne o pescado cruda, guantes, always. Yo que siempre digo que cuando voy a algún sitio... También depende del sitio, ¿no? Pero cuando veo un sitio cualquiera con guantes, no me fío un pelo. Porque no tienen sensación de suciedad en la mano, si no se lava las manos. Ah, hay gente que se les va a la olla con los guantes. Claro, o sea, yo entiendo que tú, en carne o pescado, que sea crudo, sí. Pero hay gente que a lo mejor está haciendo kebabs, que solo tiene que cortar y dices, todo el rato con los guantes, y lleva los mismos guantes desde esta mañana. Ya, sí. Y además de que son así como juritos, negros, un color así. Lo mismo estás desescamando salmón, que luego te vas a coger la bolsa de basura, que luego te vas al lavado, o lo que sea, y con los guantes puestos. Claro, porque tú no tienes sensación de tener las manos sucias, llevas los guantes, entonces lo haces todo con los mismos guantes. A no ser que te lo vayas cambiando cada dos por tres, que es lo que, los guantes son para eso, para quitártelos. Exacto, exacto. Pero hay mucha peña que no, bueno, en la frutería lo he visto mucho, gente que se pone los guantes y su segunda piel. Y no se la quita. Y te toca todo con eso. Bueno, y aún la frutería, que la mayoría de las frutas se pelan, o que luego las lavo en mi casa, vale. Pero vas a un Frankfurt a que te hagan un bocadillo, y ves a un cocinero con guantes en las... Con la misma mano que te ha cogido el billete de 10, arrugado, y luego con ese mismo guante te está cogiendo la cebolla puñada para echártela. Ahí quería yo llegar, porque a mí, mira, que estés tocando, que estés manipulando todo el rato comida, con los mismos guantes, pero bueno. Bueno, a ver, pero el problema es cuando me estás tocando comida y tal, y luego cobras a alguien, y tocas billetes, y tocas monedas, y luego vas y sirves algo y tal, luego vuelves a coger la comida y tal, ahí es cuando dices, uuuh, no. O coges el cubo de la basura, te lo sacas fuera, y cuando vuelves con los mismos guantes sigues cocinando. Pero tienes guantes y la gente... Porque como son guantes, están limpios. Y la gente dice, uy, que bien, que pulcro, llevan guantes. Y digo, pues mira, que el jefe te diga, prefiero que lo hagan con las manos desnudas. También es verdad. Por lo menos, si estás enrollando croquetas o estás haciendo algo y se te pringan las manos, por lo menos te las lavas. Eso también es. Pero con los guantes se hacen así con el trapo, que el trapo ese vale para todo. Bueno, ahí sí. Pero... No, no, pero en mi curro, reuniones excepcionales para el tema este, se están metiendo más productos para este tema. Los de housekeeping, los de la limpieza, tienen que lavar los botones de los ascensores cada X tiempo. También tienen un timer. No, no lo descarto. Y el otro día conté, desde que yo entro por la puerta de mi curro hasta que llego a la cocina, tres dispensadores y no hago mucho recorrido por todo el hotel. O sea, es que en un espacio de entre una puerta y otra, hay uno en cada puerta. Y dices, ¿estamos locos? Y luego eso, o sea, que viene el chef, en plan de, no, esto y tal, y estamos obligados a esto, y a lavarnos las manos cada 20 minutos, y hay que poner un timer, y hay que usar unos ojeles especiales, y hay que... Y yo en plan, pero siempre nos estamos volviendo locos. Y lo que yo le dije una vez, bueno, y lo que le dije el último día, pues en plan de, a ver, pero es que no tiene puto sentido cada 20 minutos por dos cosas. Ah, me voy a joder el pH de la piel. Vale. Vale, o sea, me voy a joder las manos, se me van a caer a trozos, y luego, en 20 putos minutos, si estoy haciendo lo mismo, no me he movido de aquí, ¿cómo mierda me voy a infectar? ¿De dónde va a venir una infección, claro? Por arte del libro. Porque lo que te iba a preguntar es, si es que cogeis muchos productos diferentes en ese tiempo, yo que sé, coges un trozo de carne, luego te vas a otra cosa, y coges otra cosa, y a lo mejor eso ha venido envasado en otro sitio, y ya es una cosa nueva que te tienes que lavar la mano después, o no sé. A ver, pero es que, joder, es que no, yo no he salido de la cocina, ¿vale? O sea, todo ha sido lavado y tal, no sé qué, o sea, tú ya, eh, pero es que yo no me he movido de aquí. Que en ese rato no se ha podido generar de nuevo, es un virus nuevo. No, no va a brotar de la nada. No, esa es la paranoia, yo creo, con mucha gente. Exacto, es que si me quieras, y eso lo encuentro súper lógico, y evidentemente hay que hacerlo, que es en plan de, no, yo que sé, es que has ido a la calle, te has echado un cigar, y has vuelto a entrar a la cocina, coño, lávate las manos. Pero eso lo haces igual, ¿no? Pero ahí aplica, ahí aplica el sentido común, es igual que si cambias de carne a pejado, pues te lavas las manos o lo que sea. Exacto. No necesitas un puto timer cada 20 minutos, pipi, lavas las manos. No, no, y eso, o sea, y ahora cuando entra una alergia, o sea, bueno, es que en mi currulo de las alergias es para salas de comer aparte. Que literalmente, ¿no? Sí, 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 exacto, literalmente, exacto. El tema de la alergia, en plan de, solo puede venir a llevarle el plato de la alergia al manager que esté en ese momento en la planta, bueno, tenemos varias plantas, ¿vale? O sea, en cada planta hay un manager responsable de los camareros de esa área y tal, pues la alergia solo puede llevarse la cliente o el camarero que ha tomado nota o el manager en concreto y se tiene que poner una etiqueta especial y se tiene que etiquetar el plato, pero hasta ahí dices, bueno, pero es que ahora ya hemos entrado en la paranoia absoluta que es, cuando hay una alergia, plan, se tiene que limpiar toda la superficie de la que vayas a cocinar con un producto especial, o sea, prácticamente como que tienes que irte a otra parte de la cocina Tienes que fumigar primero, sabes que dices, ahhh, y el, a ver, y yo entiendo que las alergias, y sí que es verdad, porque yo lo he estudiado y joder, y sé que es chungo, ¿vale? Las alergias son un tema muy serio, ¿vale? Las alergias alimentarias. Pero es que claro, tú estás en el curro, ¿vale? Y evidentemente siempre te viene algún subnormal, porque no tiene otro nombre, lo siento mucho, que te viene y te dice, es que a mí no me gusta eso, ¿vale? Y eso yo lo he vivido, es que a mí no me gusta el pimiento, tú di que eres alérgico. Y a mí me entran comandas, plan, alérgico a... ya que sé, alérgico al pimiento verde. Y yo, ¿y al rojo no? Solo al verde. Solo al verde, ¿no? Vale, o sea, a mí me hizo mucha gracia uno que venía alérgico al azúcar. Venga ya. Y yo, ¿será diabético? No, 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 alérgico al azúcar. Alérgico a las verduras crudas, no cocidas, o sea, cocidas le da igual. ¿Vale? Pero la verdura cruda, ahí le da cosica. Alérgico a... ¿a qué era? Una vez me vino, en plan, alérgico a la... a un tipo concreto de lechuga, en plan, no, es que es alérgico a la escarola. La lechuga romana, por lo que se ve, no tal, pero la escarola como que te da la cosa. O sea, a ver, hay alergias, alergias declaradas, ¿vale? O sea, que evidentemente sí que es una alergia seria y tal. Pero es que luego hay alergias que no me puedo tomar en serio, tío. Pero esto lo tenéis, o sea, están tabuladas los alérgicos que hay descritos. Sí, 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 claro, claro, a ver, o sea, nosotros tenemos una tabla de todos los platos, los alérgicos, los alérgenos que lleva cada plato. ¿Vale? O sea, los alérgicos, evidentemente son los alérgenos de declarada, de obligación declarada. Vale, pues, bueno, no sé si son 12 o 14. Sí, que son los que marcan en las cartas con los simbolitos. Vale. Pero, quiero decir, si tú tienes eso tabulado y te viene alguien con otra cosa que no está ahí, bueno, claro, tampoco le puedes decir, te vas a joder, te lo hago igual que a los demás. No vaya a ser que le de un chungo y... Pero claro, es que te viene lo de alérgico al pimiento. ¡Hostias! Alérgico a la berenjena. ¡No me jodas, tío! ¿Cómo puedes ser alérgico a las solenacias? ¡Venga! Si eres alérgico, eres alérgico a toda la familia de las plantas, no solo a una sola variedad. A ver, sí que es verdad que hay alergias muy raras, ¿vale? Y yo tengo una amiga que, hostias, me lo contó así como muy por encima, porque encima me lo contó en una fiesta de fin de año, ¿vale? Pues lo típico que, bueno, hostias, me despertó curiosidad y, joder, me hubiera gustado insistir más en ello, porque tal, pero claro, estamos de fiesta y tal, no vas ahí a comerle la oreja a la pobre chaval. Pero el caso es que ella tenía como una alergia al pigmento rojo de los alimentos, ¿vale? Y entonces, como que no podía comer fresas, no podía comer manzana roja, pero la verde sí, no podía comer remolacha... ¿Con pelas peles? No sé exactamente cómo... A ver... Bueno, eso le pasó a una amiga nuestra, nos lo contó hace poco, que tenía alergia a las fresas, entre otras cosas. A ver, la alergia a las fresas es como que tiene alergia al kiwi, los frutos de pelo son los que dan alergia. Pero seguramente sea alérgica al beta caroteno o al licopeno o alguno de esos... Era alguna mierda hasta así. Pero yo pregunto, ¿entre la manzana verde y la manzana roja? No lo sé, a ver, es lo rojo lo de fuera. Es que claro. Si tú pelas la manzana... Ah, bueno, si la pelas bien y te atreves a comerte algo que has estado en contacto con un alergia, no, bueno... Como el que tiene alergia a la piel de melocotón, pero si lo pelas no tiene ningún problema. Pero es como el que tiene alergia a los cacahuetes y hay un de estos de un sándwich, un tabla de cacahuete, y se lo raspas con el cuchillo y le dices, ya se lo he quitado. Pero no se lo termina el equipo, no sé... No, no, bueno, el cacahuete es otro tema. Yo no sé cómo será el caso, pero lo de pelar la manzana roja, a lo mejor ahí te has dejado... Pregunto desde la ignorancia, eh, no, no... No, yo especulo, yo especulo. A ver, en el tema alérgico, es que es algo que... Si ha estado en contacto, vale... Si hay trazas... Si hay trazas, incluso si hay trazas. Una cosa es una intolerancia, vale, porque la intolerancia es que tú no lo digieres bien, vale, etcétera, etcétera, te vas a ir por la pata abajo, no te vas a morir, vale, o sea, no te va a dar un shock anafiláptico y... Lo importante es que no se muera nadie en el servicio. Vale, pero con una alergia, sí que te puede dar un shock anafiláptico, vale, o sea, sí que te puede pasar algo chungo, etcétera, etcétera. Entonces, claro, eh... Cuando entra eso, en plan, es que ya digo que... Nos han entrado alergias, una vez entró un tío alérgico, que era alérgico al aceite. ¿Cómo vas a tener alérgico al aceite? ¿Y a las aceitunas? Bueno, no sé. Claro, sí, sí, sí. Pero es que era eso, en plan, de... ¿Pero cómo vas a hacer algo sin aceite? No sé, no lo veo. No, 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 el vapor, todo. Ya. Pero es que ya digo, pero es que hay alergias absurdas. En plan... Y todas vienen a tu cocina. No, 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 pero ya digo, pero es que yo he visto de cosas de alérgica a la pimienta. A ver, tío, pero no puedes tener... A ver, que a lo mejor sí. Te puede dar una reacción, claro. Yo tuve una compañera de trabajo que era aléxica a 27 cosas como dicen los gandules porque tenía un problema de los osinófilos que es un tipo de glóbulos blancos y a lo mejor era ni a la piña ni a los cacahuetes por supuesto porque eso era lo peor ni a otras 27 cosas que eran casi todas de origen vegetal dice es que yo hay veces que prefiero pedirme un y no le gusta la carne prefiero pedirme un filete bien hecho que una ensalada porque nunca sé si le van a echar maíz por ejemplo o hasta un contacto en que lo aparte ese día me pongo malísima me empiezan a salir ronchas, me pongo roja, me cuesta respirar voy a todos lados con el mentolín y digo hombre pues claro que puede ser pero claro no sé hasta qué punto todas las cosas son posiblemente yo creo que también es eso, no me gusta voy a decir que estoy alérgica es que a mí lo que me jode es esto porque es que hay mucha gente y aparte tienen la opción de pedir un plato sin eso concretamente pues que lo mejor es que luego te viene alguien que te dice con una alergia absurda vale alérgico a yo que sé me lo invento bueno que coño me lo invento o sea que yo se lo he vivido de que te venga alguien y que me diga no es que soy alérgico al marisco y se piden croquetas de gamba y en plan hola pero es que luego claro nosotros el problema es que o sea nosotros como cocina no podemos servirle algo que el cliente ha dicho que es alérgico porque luego si hay repercusiones legales aunque luego lo pida exacto o sea por eso todos los tickets que contienen alergia se guardan o sea se mantiene un registro de todos los tickets con alergia vale por si pasa algo entonces claro muchas veces cuando te viene un cliente y te dice no yo tengo alergia al marisco y me pido unas croquetas de gamba ¿qué haces? tienes que avisarlo no no aparte de que se le avisa entonces luego es cuando si aún así el cliente dice me da igual tiene que firmar vale o sea un papel conforme él es consciente de que eso le puede perjudicar contiene ese alergio y se la suda tres cojones con lo cual nosotros eso es importante cada 20 minutos cada 20 minutos cada 20 minutos pero claro hay veces que ya te digo que en caso de las alergias estas así como muy claras de marisco de frutos secos bla 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 vale pues entiendes que dices bueno pero lo bueno es cuando te viene alguien que dice no es que soy alérgico a la radiadura del limón tócate los cojones vale y le dices no es que mira es que este plato no le puedo quitar la radiadura del limón vale porque ya está integrada o está marinado lo que sea y tal y te viene y te dice bueno me da igual coño entonces no eres alérgico tonto pollas porque evidentemente lo que pasa es que no quería pero tienes un permiso para salir de la cocina ir a la mesa y darle un cádiz y le ves esto es normal no eres alérgico no te lo pidas no aguanta con la mano abierta pero luego vuelves y tienes que lavarte las manos pero esto es un problema de ricos si esto es un problema de ricos el que tiene una alergia de verdad pues lógicamente no se pide unas croquetas de gambas pero como tengo pelas pues yo me voy a coger mis croquetas de gambas y ya está pero eso es porque yo tengo un estudiante de máster que tuvimos que ir a trabajar un día festivo y nos fuimos a comer a un chino que estaba abierto por ahí cerca y empezamos a pedir cosas empezamos a mirar la carta y él decía no el muchacho era portugués y decía que no entendía nada pero con nosotros entendía muy bien vale pues le íbamos diciendo mira esto lleva esto esto lleva lo otro vale vale lo que queráis pedid pedid lo que queráis se levanta se va al lavabo y cuando vuelve ya habían traído los primeros platos y dice ay sabes que pasa se me ha olvidado decir que soy alejico al marisco digo ostia pues bueno nos dimos cuenta empezamos a repasar todo lo que habíamos pedido vale solo hay un plato que tiene gambas lo demás no tiene marisco vale vale sin problema pero es que no te puedes fiar bueno no te puedes fiar si lo avisas en cocina es lo que hay que hacer nosotros pasamos por ahí y dijimos vale había un plato que tenía gambas declarado y otra cosa que creo que llevaba también algo de gambas por ahí y dijimos este quizás puede que lleve gambas y dijo vale vale sin problema pues se comió todo lo que quiso del que quizás y luego el otro que era familia feliz cogía las gambas una a una y se las iba comiendo y le decíamos pero que te vas a morir y le pegó un bocado a uno y dijo ostras y ahora que hago como que ahora que haces nos decías tú morirte pues claro nos dimos cuenta nosotros tuvimos que darnos cuenta a los demás dijimos pero no eras alérgico ay vale y ahora que hago y ahora que hago bueno ya dejó de comer eso y se fue a otra cosa que no sé pues espero que lleves la adrenalina en algún sitio porque entonces no es alérgico digo claro a lo mejor no es alérgico a lo mejor lo que pasa es un poco si eres alérgico al marisco y cuando te toca la gamba el lado te tienes que estar con la adrenalina pinchándotela como aquel que estaba hablándome de la celiaquía y que si soy celiaco no sé qué y no puedo comer nada estábamos en un en el lugarito y en un joder este es libanés creo que es jugarit no en el Al Guaja es libanés ahí en Gracia y va el tío y se pide un cuscús y claro los que estábamos alrededor dijimos cuscús y ahora le había traído el plato y se dio cuenta él cuando le coge el cuchara y dice ay si esto todo esto es trigo que me traigan otra cosa digo pero vamos a ver lo único que tienes que pensar en tu vida si eres celiaco es si algo lleva trigo o no y más si eres celiaco declarado 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 porque era de los que se ponían malos que te mueres fue tenerlo delante y dijo ay tráeme otra cosa que no es que si tuvieron que echar para atrás el plato porque claro el cuscús como va a llevar trigo o cuscús si no le dice trigo pues si es trigo como la paella lleva arroz pues el cuscús lleva trigo no no si si pero llevaba mucho tiempo con la enfermedad porque si que es verdad que a veces con la de celiaquía o con lo otro con la gilipollas con la gilipollas supongo que toda la vida digo con la celiaquía dice que muchos años pues el tío pide un cuscús ya que a mi no me sienta bien y las primeras veces era como mierda esto lleva trigo pero no lo piensas lo piensas después porque estás acostumbrada porque es una enfermedad que te ha venido después claro pero no es un cheesecake que la base es de galletas es que el cuscús está hecho de de trigo es sémola de trigo es sémola de trigo o sea no pero el tío le echó para atrás el plato que supongo que son esas cosas los pasan a veces ¿no? si que alguien viene y te lo tira atrás porque no se ha acordado de que no puede comer no se que si unas cuantas unas cuantas y es en plan de no oye que le ha pasado a este plato no nada que de repente el cliente se ha acordado de que se ha dejado tal cosa coño y se ha acordado ahora es que yo eso es lo que pienso que digo hostia a lo mejor piensas en la receta y no miras lo que lleva no pero o sea si yo con el cuscús eso es lo que pasa no exacto eso es lo que me hizo gracia a mi digo con el cuscús eso no te puede pasar pero si yo se que esto que de esto depende mi vida a ver pero si que joder voy a pasar muy mal rato lo que se es que es algo que voy a tener super presente que a lo mejor cuando comas en casa hostia a lo mejor se te puede ir la olla pero tío lo bueno de ir a comer fuera es que dices alguna energía y no se que mira si yo soy alérgico a esto vale y es que es lo primero que te tiene que venir en mente y os tomáis vosotros la molestia de repasar si lo que ha pedido lleva a algo incluso no tienes que hacer ni ese trabajo pero es que si eres alérgico es que ni te lo planteas claro no depende de tu vida si depende de tu vida ojo cuidado como te comas algo como seas alérgico al cacahuete no no si comas algo con cacahuete ya pues correr eh claro la historia aquella de la chica no lo visteis pasó hace un par de años que murió una chica porque su novio le había dado un beso y se había comido un sabio de cacahuete esa tarde de crema de cacahuete si y se murió después del beso claro las trazas con nada más de eso se le cerró la glotis y ponte a respirar tú o sea no no es que a lo mejor peor le empezaba el chungo y el chaval le empezó a hacerle boca a boca y la empeora más pero que haces desostaciado que la están matando no lo ves es para que no sufra murió de amor murió de amor del beso de judas a lo mejor el beso de judas era eso hostia pero en ese caso a ti te llevan a juicio por homicidio involuntario en grado de tentativa depende como fuera ella hombre es un accidente no pero claro puede ser es involuntario es un homicidio claro si seguramente si se marcó un ramo en san pedro ahí guapo guapo ojalá hubiera sido alérgico al marisco ya solo con el olor de la ventana hostia no no pero que lástima pero ya tengo que esto de las elegidas y con lo de coronavirus es que está siendo coronavirus tra tra ¿sabes lo que han hecho en un bazar de aquí cerca? que me ha encantado el invento han puesto una cortina de plástico transparente como la carnicería pero lo que le llega prácticamente justo puede con las manos dar el dinero y el cambio y coger las tarjetas aquí al lado luego si te pasas lo ves ¿dónde? en frente del buen área han puesto ¿en serio? una mampara de plastiquete vamos en unos chinos tendrán valor ellos que lo han traído a lo mejor es por eso que habrán visto que la gente reacia hombre a ver y es una mampara que te ampara que te ampara de la ducha no pero bueno ya en vista de que nos hemos ido completamente del tema principal del que veníamos a hablar que no lo hemos empezado no 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 podemos decir lo que queramos de momento por eso podemos hablar de enfermedades sí no a mí centrarme en el tema en el tema virus me parece genial a ver o sea vosotros como expertos del tema por lo menos más que yo que suelo saber freír huevos o sea a ver el coronavirus que el titular el titular es coronavirus que su fisie que no porque corta y lo pone a mí me habla bien a ver porque claro yo yo reconozco que yo soy una persona muy desinformada actualmente yo no veo la tele no escucho la radio vale y por eso estás tranquilo sí no pero básicamente yo ahora soy como y no lees la vanguardia no y ok diario porque no yo solo la razón y la nación digital hosti tú vaya cambios exacto porque la vanguardia ahora la regalan parece que no lo están leyendo nadie lo van regalando y en todos los días en la portada arriba en grande que pasa con el coronavirus que si llega a España que si no llega a España y muchas veces son titulares de mierda que si luego lo abres no es para tanto o no es lo mismo lo que yo me pregunto es claro porque el otro día haciendo las coñas y tal con los compañeros del curro dije vale pero es que yo sinceramente no sé exactamente ni cómo se contagia ni cómo lo puedes pillar ni qué síntomas tienes ni qué es lo que te va a pasar por lo que yo he leído así como muy por encima vale es que realmente tampoco es tan grave y que las personas que tienen máximo riesgo de pillarla pues es gente mayor gente con las defensas bajas etcétera 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 entonces no sé si tú sabes alguna cosa del tema pero a ver exactamente cómo se contagia el tema ya a mí me ha pasado que también he estado mucho tiempo ignorándolo porque me da yo desconfío de cuando hay tanta alarma en tan poco tiempo si de verdad es tan grave estaría muriendo mucha gente hombre a ver gente está muriendo pero 3.000 ¿cuántas han muerto? 3.000 personas? en todo el mundo pero en todo el mundo claro pues que son 3.000 personas ¿en cuánto tiempo? es relativizar igual el problema es comparado con qué claro pero desde que se descubrió que haya cascado 3.000 personas en menos de o sea en 3-4 meses sobre un total de 7.000 millones está bueno esa es la comparación no 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 el problema el problema del coronavirus la paranoia que hay es que todavía está controlado todavía se ve por dónde va y todavía no es una pandemia y entonces quieren evitar que se convierta en una pandemia como lo es la gripe la gripe ahora pandemia es que se vende por todo entonces la gripe lo es ya no podemos evitar que lo sea y no podemos evitar estar todos en contacto con la gripe en algún momento ya no de nuestra vida sino del año y varias veces además entonces la cosa es que si el coronavirus ahora todavía está controlado si podemos evitar que se propague hasta el nivel de la gripe pues mejor pero como virus como tal tiene a ver se contagia por vía aérea que ese es el problema que tiene al hablar o lo que sea las micro gotas de saliva que salen son las que infectan por eso no vale para nada mascarilla si eso lo oí en el otro día que las mascarillas precisamente las tienen que llevar las personas que ya están infectadas que ya están infectadas declaradas o sea no sirve absolutamente de nada que tú la lleves si estás sano claro no vale para nada no te sirve no te protege ni nada y también bueno no sé es la paranoia de comprar mascarillas a 25 euros cuando normalmente vale un euro o una caja de o robarlas en los hospitales que las han tenido que poner todas bajo llave porque hay gente que se lleva rollo 500 si si mascarillas trabajo en un hospital me llevo 500 mascarillas para la gente de mi pueblo y luego si si hay una paranoia hay gente y gente que realmente las necesita como gente que ya está infectada o pacientes oncológicos o pacientes que tienen algún tipo de inmunodeprimidos tal no pueden acceder a ellas porque no hay o alérgicos o lo que sea o sea gente que realmente la necesitas pero y la cosa la ONS ha ha puesto unas recomendaciones de para evitar contagios y es lavarse las manos con agua y jabón durante 20 segundos o algo así bueno lavárselas bien lavarlas por todo y si toses en el hueco del codo no en las manos y luego eso volver a lavarte las manos después si has tosido y ya está y la distancia de seguridad es de un metro metro y algo o sea que si tú estás rodeado de gente pero están a más de un metro no te puede pasar nada mira ahora mismo la producer acaba de estirar los brazos exacto esto sería medio metro más o menos si que no eres es que luego dices que no se oye el micrófono hay que arrimarse ya pero ya verás tú que risa como echar gotitas de saliva como los 39 nuevos infectados que se han se han contagiado en un funeral ay que bueno que risas un funeral de muerte de muerte eso es como tirar el ramo allí tiraron la corona al luto de la corona al luto de la corona coronavirros pero eso y ya está y la cosa es esa y evitar eso y ya está vale pero entonces síntomas o sea que te pasa fiebre tos y dificultades respiratorias o sea básicamente como si tuviera la gripe es lo mismo o sea un catarro es la misma gente y ralito es lo mismo vale ya está lo que pasa es que a lo mejor la insuficiencia respiratoria pues no sé a mí me hace gracia cuando han dicho primera muerte primer caso de muerte en coronavirus una señora de 95 años claro es que o se moría de coronavirus o a la semana siguiente se moría de otra cosa es que a lo mejor Kirk Douglas también cascó de coronavirus es verdad que se murió hace nada claro José Luis Puerda coronavirus todos los muertos en 2020 son por el coronavirus de enero para Kobe Bryant coronavirus coronavirus pobrecito oye a ver a lo mejor fue que le dio una pechusque al que conducía el helicóptero claro ¿ves? entonces cosas yo creo que es la paranoia en mi trabajo han puesto jabones de estos de gel de botecitos dispensadores de gel azul de este bactericida porque fichamos con una huella dactilar entonces vas a la máquina tocas igual que nosotros voy a decir una cosa importante los geles son bactericidas no matan los virus solo matan las bacterias que quede claro y que lo están subiendo de precio porque sois muy creyentes tontos coño a ver es que claro es que otra cosa es todo el negocio que evidentemente las farmacéuticas que son el diablo a mi me sorprendió o sea estaba convencido de que eso iba a ocurrir pero el otro día entré en la farmacia y o sea y vi eso que en el mostrador estaban ya o sea tenías ahí las cajas de mascarillas y tal y pensé joder es que hay alguien que se está lucrando de esta mierda es que puedes decir esto no sirve pero en vez de poner un cartel que ponga no te voy a vender no te voy a poner aquí delante las mascarillas porque no sirven es si tú estás convencida de que la quieres yo te la pongo aquí y tú me la vas a comprar no no claro que no son las farmacéuticas son las farmacias son los los que ponen en la caja el precio porque es de venta libre la mascarilla es un producto de venta libre ellos lo compran y lo venden lo venden diez veces más caro y luego cuando vas y no tienen te dicen pero si no hacen falta si eso no pasa nada ¿sabes? pero que la mascarilla la podéis hacer vosotros con un papelito y dos gomas elásticas que no tiene más vamos a abrir un canal de youtube de manualidades si es verdad y además la mascarilla si es hijo que hay alguno si seguro bueno esto yo lo he visto en un video de youtube lo de hacer la mascarilla con papel de cojera con papel macho o sea yo quiero un video de Jordi Cruz manualidades art attack haciéndote tu propia mascarilla con el mejunje mágico mejunje arc attack y el cabezón evidentemente con una mascarilla hostia que bueno si y el manitas no no con el vestido de contagio con el vestido de estallido si todo amarillo y haciendo cosas así en grande con toallas del hospital exacto que guapo que guapo oye pues con cosas de cadáveres 500 mascarillas puestas en la cara como dibujando una cara grande 500 mascarillas puestas en lo que sería la mascarilla que las han tenido que poner bajo llave es que me parece muy fuerte es que somos muy tontos y al personal sanitario les dan una mascarilla por servicio pues eso se guarda bueno ahora no hay que tirarla hay que tirarla otra cosa usar pañuelos desechables no vayas a tener la paranoia del coronavirus a tornudar un pañuelo de tela te lo doblas y te lo guardas y lo vas ahí y cuando se vaya el metro saludas así con el pañuelo hasta luego no tocar barandilla barras de metro no lo sé cuentas eso sí que es verdad que hay una paranoia pero que es real es real y las ball dancers que pues supongo que desinfectarán su barra diario claro hombre eso espero hay que pensar en todo el mundo no pero es eso es que seguramente se estarán lucrando en plan de oye vamos a subir el precio de estos jabones y es lo que tú dices que muchas veces no sirven pero la gente es eso de por si acaso no de que yo creo que eso va va a ayudarme vale mi madre es enfermera y por ejemplo una vez me dijo que que es muy típico que tú en las pelis vale o en las series o sea tú en la televisión cuando quieren reflejarte que una persona está muy mala le conectan un respirador si vale o sea tú ves esa imagen en plan de de un tío en el hospital con un tubo conectado a la nariz y dices hostias está jodido de verdad pero es que en verdad en plan de no pero es que ese tío o sea si se ha roto un brazo o sea si ha tenido un accidente vale o sea y le han cortado una pierna y tal no tiene puto sentido que lleve eso pero visualmente tú asocias asocias esto ¿no? cualquier cable que sobresalga de tu cuerpo da la sensación es como si te conectan muchos parches y a lo mejor te están haciendo un electro o algo así da la sensación de que se está muriendo que nada a lo justo entonces con lo cual es en plan de si hay la noticia de que se extiende eso o sea por el aire por el contacto y tal no sé qué coño las mascarillas y los gels bactericidas y tal y es lo que vosotros decís es que no sirve para eso pero la gente va con la puta paranoia y dicen ah no no esto tiene que servir y las farmacias y la yo que sé o sea las parafarmacias las perfumerías y los y la gente la gente que está yo he llegado a sentarme en el autobús toser porque bueno claro bueno me ceden en el asiento me ceden en el asiento no de repente hay como un hueco en mi alrededor mejor y yo siempre o en la chaqueta sabes porque llevo el cuello de la chaqueta y estornudo o en el codo y la gente se levanta y se cambia de sitio no jodas hombre que me dan ganas de comprarme una puta mascarilla meterme en el metro en una punta quitarme la mascarilla toser y volvérmela a poner ja 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 macho no es saber que bueno que bueno una cosa es que tosiera como si me estuviera muriendo sin taparme ni nada pero la gente es que se hace un círculo hostia si 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 el otro día en el autobús pero hay mucha paranoia un señor que estaba delante de mi yo tosí pero yo que se no toso se dio la vuelta me miró como si me estuviera perdonando la vida se levantó y se cambió de sitio pues humo si pues cuanto menos bulto mas claridad pero vamos que no no claro a ver evidentemente no 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 se preocupe es que soy fumadora es que me fumo tres paquetes al día vale pero pero me da miedo que tu me toses no 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 pero estoy preocupado por el coronavirus no por el coronavirus no porque me fume 50 cartones no 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 osea a mi lo que realmente me preocupa es que me muera de eso venga hombre me recuerda mucho que no creo que tenga relación porque ya ya fue antes pero la segunda temporada de sex education no se si la has visto no empieza con algo parecido empieza con un contagio de clamidia que esta muy controlado porque se sabe que la tiene esto no es spoiler porque es el primer capítulo vale y si se es spoiler porque la tiene pero empieza con un contagio de clamidia entonces como es sex education hablan de las enfermedades venéreas y tal y la gente va con mascarillas y hay uno que dice callaos no digáis que esto no se transmite por el aire porque me estoy hinchando a vender mascarillas y es un cabrón claro no no pero a ver y a mi lo que realmente más me jode todo eso es la frustración de saber que en verdad no te conviertes en zombie que dices como que no no osea yo ya estaba esperando aquí rollo mad max un universo post apocalíptico un guerra mundial z exacto vale y no 28 días después pues no pues 28 días después la gente se muere y ya y ya y no hay película y el muerto al hoyo lo joído es que no hay película de todo esto ya pues harán película yo creo a ver el otro día hablando con los compañeros yo ya les dije que ya había una película de esto vale es una película que se llama seguro que hay muchas que se parecen si no pero en concreto a ver yo recuerdo una que se llama contagio que es del ay ostia no me acuerdo del director pero es un director bastante reputado y básicamente te cuenta has dicho puta si vale joder este es el nivel si ya sabes que si vale vale pues eso es una película que te habla sobre sobre una epidemia vale y un poco como estallido vale pero sin toda la virulencia de de acabar bombardeando vale el puto poblado pero lo enfocan desde un punto de vista muy realista y era bastante interesante de ver y ver como es o sea como se abordaba un tema de una epidemia de una pandemia que no o sea es lo que te digo o sea no se convierten en zombies vale o sea no pasa nada de todo eso pero si que ves esta paranoia y lo ves desde el punto de vista de la gente de a pie lo ves desde el punto de vista de científicos lo ves desde el punto de vista informativo o sea de los medios de comunicación y ves como básicamente se van lanzando los unos a los otros la pelota en plan de no es que la culpa es tuya no es que la culpa es tuya no es que tal no se que no es que vivimos con la paranoia y realmente es bastante bastante curiosa y me hizo mucha gracia que el otro día entré en Amazon Prime y te lo anunciaban en pantalla en plan de rey de que hábiles contagio y yo hostias bueno los de Amazon Prime que se tienen que ir mirando un poquito el tema de de los anuncios porque yo a veces yo estoy de ver el capítulo de Kurt Oman hasta la polla a que si pero y lo que me pregunto es si si has visto la serie te la siguen anunciando te la siguen anunciando ah entonces mal pero es que por ejemplo el hay una serie que quizá luego hablemos de ella que yo he visto en la misma pantalla 4 o 5 veces anunciada en la estás viendo te interesaría quizá la quieras ver el banner de arriba de todos que está siempre en medio digo tío pero si me están anunciando la misma cosa aprovechad el espacio y anunciadme más cosas diferentes tío puta tío puta es flipante es flipante a mí una cosa que me da mucha rabia supongo porque me he dedicado a esto y es cuando alguien que no tiene ni puñetera idea de lo que está haciendo rollo un un directorcillo de algo un político o lo que sea ofrece medidas que no son necesarias o que no son o que no están basadas en la evidencia científica como eso que decíamos de tienes que lavarte con el gel azul este cada vez que entras por aquí cada vez que pasas la mano porque porque normas porque porque normas esto no sirve para nada a veces pasa eso a veces pasa no no Steven Sodenberg el director Steven Sodenberg del contagio exacto que es el puede ser que yo lo haya visto es del 2011 vale o sea ya digo que aparte es que tiene un tiempo tiene un tiempo y no a ver es un director bastante reputado y a mi me llamó la atención por eso es una película que tampoco pasó pasó un poco sin pena ni gloria no es que sea un director mundialmente o sea muy afamado pero no es indie pero no es indie pero exacto o sea bueno de estos es un poco como ralito no apartado no a ver o sea no es de estos que va a llenar salas de cine vale pero dentro de de vez en cuando tiene alguna que otra película buena vale la única que conozco suya es la de Traffic sé que tiene la de Ocean's Eleven pero yo no la he visto no hombre no a ver tiene unas cuantas o sea ya ya tiene varias pero que yo ah Erin Brokowitz exacto es el director de Erin Brokowitz fíjate que yo no conocía a ver ya te digo que es un director que ha tocado muchos palos el caso es que yo la vi en su día y tal y a raíz de de esto de coronavirus me vino a la mente con lo cual película de esta ya hay y es eso y luego otra cosa que también bueno no vamos a descubrir la pólvora tiene dirigidas dos películas sobre el Che en el mismo año si el Che y Guerrilla si bastante buenas además el mismo año la de Che había sido anunciada si porque fue lo típico la rodamos el tirón y entonces al principio te estreno una y al final de año te estreno la tiene varias si Diana también si si no no a ver es el típico director que cuando ves todo lo que ha dirigido dices coño pues ha hecho cosas interesantes y esta de contagio pues yo la vi a raíz del nombre pero no trascendió o sea no ha sido de estas películas que se vaya a recordar de él pero bueno el caso ahora si si exacto ahora seguramente el tío va a tener un revival de hostia el no por eso no voy a descubrir la pólvora cuando comento esta doble moral de cuando hubo lo del que enfermedad la gripe A no 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 el el ébola si exacto lo del ébola que fue yo creo que mil veces peor pero como no llegó a occidente llegó pero muy de raskis fue en plan de que se mueran si pero ahora en cambio esto como ya está aquí como ya está picando en casa como si fueran testigos de Jehová pues ahí así que como que aquí vamos a tomar medidas y hostias bueno durante el tiempo que estuvo solo en China también había gente muy paranoica con esto lo que pasa que era a ver si a ver si se queda en China a ver si no sale de ahí pero la de olas fue más por África y tal no digo esta no si 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 empezó en África entonces hasta que no saltó a occidente yo creo que el tema es África no si es occidente o oriente si está en África nos da igual y si está en China nos preocupamos un poco pero tampoco mucho no a ver claro pero de aquí ya salió con este tener es que tú imagínate o sea yo en mi curro es que trabajo rodeado de italianos claro con lo cual si yo me puedo yo lavar las manos o sea es que lo traen ellos o sea es que cago en la leche ¿de qué sirve que yo me lave las manos? que no he salido de la barceloneta en dos meses a ver por decir algo no no si 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 ahora que estamos haciendo así este análisis de cultura de cine por ejemplo en este caso nos faltaría series hemos tocado también si me había hablado de sex education nos faltaría la sección de videojuegos bueno Resident Evil todos los hostia has jugado al Play King ¿cuál? ah si hombre si 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 pero a ver se ha hecho muy famoso a raíz de esto claro pero es que este yo este juego me acuerdo que lo jugué cuando salió y a lo mejor era 2011 quizá o sea yo ese juego lo jugué hace mucho 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 que mucho tiempo y joder realmente te sientes como el puto villano de cualquier película en plan es que era 12 monos o sea yo me acuerdo que lo estaba jugando y me sentía en plan 12 monos has sido descargado por más de 120 millones de dispositivos no y aparte ese juego ha sido muy polémico porque también a raíz de cuando hubo lo del ébola sacaron como DLC sacaron como parchecitos de mira ahora puedes jugar con este virus y evidentemente con el coronavirus pero ya tengo que este juego tiene mucho tiempo te iba a decir algo no busco el juego de palabras pero cuando algo se hace viral que yo no creo que se deba decir viral que se debe decir vírico pero es igual ya todo el mundo dice viral cuando algo se hace viral hay que sacarle tajada de alguna manera coronavirus pues coronavirus si 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 mucho pero no no y ahora pues ya digo que así con esta mierda me ha entrado así como el monete de verme otra vez todas las películas de Resident Evil que son malísimas si eh pero uff pero son un cáncer son peor son un cáncer ahora hay remis de los juegos no si que los remis están muy bien y tal pero yo quiero romper una lanza a favor de las películas de Resident Evil porque porque son una puta mierda pero es que sale Mila Jovovich por favor ah bueno claro pensabas a decir otra cosa claro que si no 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 o sea todo lo que contenga las palabras Mila Jovovich ahí que estoy yo no las dirigirá Luke Besson por casualidad no las dirige su marido que es el Paul WS Anderson ah si no era Luke Besson su marido no no mejor lo dejaron claro porque en el quinto elemento si que era si era el director pero bueno pero el director este hizo pero que era su marido en ese momento si hostias no lo se creo yo si no yo que soy poco de estas mierdas me suena que si que entre el 1997 y 1999 estuvo casado con Mila Jovovich ah coño pues mira eso yo no lo sabía pero bueno pero esto el director que o sea que se está beneficiando a la señorita Mila Jovovich evidentemente sale en todas sus películas las relaciones de beneficio mutuo si es fotosíntesis porque yo no entiendo que esta mujer con lo guapa que es que haga esas películas de mierda o sea es que prácticamente trabaja en exclusiva para él en plan es que poco más hace que no sea es un poco como Elena Von Ham Carter si pero a ver pero Elena Von Ham Carter hace algunas cosillas pero hacía más cosas hacía más cosas hacía algunas cosillas no era tan si pero no a ella Mila Jovovich solo se la ve en Resident Evil que era de que bueno ahora está con la de perdón con la traducción de videojuego que es la de Monster Hunter eh dirigida por no adivinarían nunca por el polo evidentemente por su marido le van los videojuegos ¿no? si pero ya tío como películas son una mierda infecta pero son de esa mierda son estos guilty pleasures que yo tengo que es en plan mira tío es que me gusta porque es peli de fliparse y de encima de cogen la franquicia se la folla por todos los agujeres porque no respeta nada no tiene nada que ver y como dato curioso diré que de todas las películas que tiene que me parece que ahora Resident Evil tiene como 5 películas o 6 si alguien quiere verlas yo creo que las más recomendables serían la primera que no está del todo mal y luego la tercera que curiosamente es la única que no está dirigida por su marido y precisamente a mí me gustó porque la acción está muy bien desarrollada encima optaron por una estética visual no tan videojuego sino un plan rollo Mad Max claro es que a mí todo lo que es rollo post apocalíptico me gusta bastante porque así te vas preparando para lo que viene pero el resto del películas son infumables me acuerdo no sé si es la 2 o la cuarta o sea la 2 es malísima porque encima intentan adaptar lo que es Resident Evil Resident Evil 3 con el rollo Nemesis y tal que es malísima y luego la cuarta ya me parece un despropósito pero a niveles a niveles épicos de decir no que no hay por dónde cogerla no 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 en plan esto no esto no pero bueno en fin si la gente le da por ver el tema virus y ver el Resident Evil la 3 yo creo que es la más salvable y el resto por los loles si no por echarte unos ratos por los loles totalmente si 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 carabe vale entonces una vez que ya estamos en la carabe y han dado la vuelta al podcast venga callarse que voy a echar un fregón a callarse que no lo digo más de orden del señor cura se hace saber que Dios es uno y trino como ya se digiere como ya se digiere venimos aquí con quesos protocolarios uy si si venimos con quesos protocolarios a hablar de algo que nos toca muy cercano un poco aquí a los tres porque en más medida o menos coño sigue sigue es que mira es para allá no porque es nuestro reflejo y a lo mejor pensamos que la chiquilla haciendo algo ahí ya coño pero es que yo pienso que es la niña de ring y entonces la hemos cagado te trae embotido del pozo exacto en menor en mayor o menor medida tenemos relación con lo que es lo rural lo campestre y dado que hubiese sido o hubiere hubiere sido hubiere fenecido el señor y maestro José Luis Cuerda vamos que ha doblado el pico exacto ha cerrado sesión ha doblado la servilleta ha tirado las migas de pan del mantel por la ventana ha desmontado la carpa vais a seguir no es un tema que me afecta mucho y a mi pues entonces pero él lo hubiera querido así exacto porque en este podcast se tiene devoción por el señor José Luis Cuerda y todo lo relacionado con su visión del mundo del pueblo que por cierto perdón ahora que estábamos hablando de esto me encanta la gente cuando alguien se muere de repente todo el mundo tiene una confianza extrema con el muerto y sabe lo que quería sabe como le hubiera gustado de repente cuando murió Gabriel García Márquez todo el mundo lo llamaba Gabo y cuando has comido tú de la misma paella con García Márquez para llamarlo Gabo pues igual ha muerto José Luis Cuerda vamos a hacerle homenaje como él lo hubiera querido como a lo mejor hubiera querido que te estuvieras en tu casa y hablaras de otra cosa pero bueno hombre es que ahí muerto y la gente hablando de él y mirándole de cuerpo presente de cuerpo presente es que da mucho pudor es que eso vamos cuando me muera a mí que no me vaya nadie a ver no yo no quiero que me velen a mí tampoco bueno pero yo llegado a este punto del podcast pues creo que me voy a sacar la chorra esto es lo que verían los del Patreon si pagaran la versión premium que es que se nos ve a nosotros grabando en vídeo lo que estamos hablando a lo mejor teníamos a alguien ya con la versión premium y se la está quitando bueno a lo mejor no es lo que quieren ver primero que lo vean y luego ya que decida que decida entonces el pueblo también se ha visto por por azares es que ha venido todo muy rodado muy lado ha venido todo muy lado bueno no estreno bueno relativamente si estreno de lo que sería la segunda temporada de la serie el pueblo de Amazon Prime que también se ha visto producida por Mediterráneo que es una de las productoras de Mediaset Mediaset o sea que Telecinco ha metido el Mokoi ha metido a Zarpá que yo cuando vi el personaje de Pablo el actor este digo esto será de Antena 3 porque este estaba en series de Antena 3 pero no bueno cosa mía así como por nombre yo es que no me acuerdo el novio de Leisa el que lo deja todo y se va al pueblo Nacho no Nacho es el amigo bueno pues el amigo de Nacho el Piqueras el Piqueras vale es que entendía el Piqueras no hombre no se le parece no se le parece a Chucky a ver entonces pueblos me parece que esto ya lo tratamos en algún podcast que no vio la luz es que no venía a cuento no en el podcast se borró teníamos un podcast era tan bueno tan bueno que se borró a mi me parece que no es que se borrara es que había menos flow porque yo recuerdo yo recuerdo que había muy poco flow ese día había muy poco flow ese día bueno por lo que fuere entonces lugar de procedencia O U O y ante cabe y como mediante con contra de durante y mediante correcto de los integrantes del podcast a ver si más no que zona más rural es de la que procede cada uno o a la que le tiene cierta amistad que de que pueblo somos que tu de quien eres tu de quien eres pues yo soy nieto de Hipólito el Barquillero y de Santiago el de la Viajera mira tú que bien y sus respectivas mujeres claro la Amparo de Jarilla y la la Víctora de Senen creo que la llamaba no sé que era la mayor no 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 que más da me voy a poner a sacar me voy a sacar aquí el árbol genealógico con lo que ocupa con lo que ocupa y que luego me equivoque y luego diga esto alguien que que no que no déjate no quiero líos vale 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 del pueblo bueno pero que de que zona de que zona yo todas mis familias son de un pueblo de la mancha que se llama Albaladejo me hace un buen chorizo el chorizo Albaladejo me quiere sonar que se hace así embutillo con sus tripas se deja secar se fríe todo muy bueno ¿tiene algo que ver con el pellejo? si ah mira ahí estaba el giro no quería no quisiera yo spoiler del gang para nada y de ahí he visto a mi familia no pero ahora en serio no bueno tiene pellejo como todos los chorizos el chorizo Albaladejo está muy bueno vale 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 bueno o sea lo que sería siendo también hacen lomos y morcillas o sea que no solo chorizo vale 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 por una parte tenemos mancha la mancha sur de la mancha o sea ya el siguiente pueblo hay un puente hay un río y cuando pasas el puente estás provincia de Jaén ya así y lo siguiente ya es la zona de donde es el señor Broncano Sierra de Cazorla que él es de Orcera pues el siguiente pueblo Puente Genave pues por ahí cerca joder como me flipa la capacidad ¿ha visto? no no yo es que de geografía nada bueno pero porque yo he estado ahí y lo he visto entonces te lo puedo comentar pero si coño pero yo te digo a mi me dicen que si tú en un mapa mi pueblo y los de alrededor si hubieras pagado el Patreon ahora estarías viendo una imagen del mapa donde está anda sí mira que bonito oye que lo podéis ver en la parte inferior izquierda de vuestras pantallas exacto que esto incluiremos un link en la descripción o no o un Zelda ya veremos lo que incluimos hostia eso digo yo mira para que veas ahora la dejo por los enfeites andalucía y me la está enseñando y todo y el mapa también pues sí me lo estoy pasando piruleta ahora háblanos tú de tu pueblo o es que había más preguntas no sé no hombre no no hay más preguntas señoría voy a buscar yo el mío a ver dónde está por no quedar mal que no es que yo sea de allí bueno sí tú te lo sabes desde tu pueblo eres oriundo sí pero yo quiero un mapa también para enseñarle a David dónde está no hombre yo ya tengo mi móvil muy bien aquí cada uno con su mapa hombre yo quería enseñarle ya estamos con el patriarcado y con los micromachismos tú tienes móvil yo también ¿qué pasa? yo no puedo buscarlo sin tu ayuda si la culpa es de David Broncano ya si ahora yo quería enseñarle la distancia que había bueno entonces y aquí la producer que también es de la mancha sí señor de Anderes pues haciendo apología de de drogas José Luis Cuerda yo soy de Lietor uno de los pueblos donde se rodó a maldita que no es poco amigo de aquí proviene la conexión que cruz ah la conexión que pueda yo llegar a tener no y la conexión y devoción un poco que se siente hombre eso sí la devoción porque yo voy a mi pueblo y yo voy paseando por las calles y nada más que cartel de amanecer que no es poco y eso al final quieras que no quieras que no y por haber visto la película como 15 millones de veces por lo que sea y o ir a las quedadas amanecistas que se hacen una vez al año que invito a todo el mundo que puede ir que se visitan los tres pueblos que son Aina Molinicos y Lietor y se lo dan los tres por orden creciente de importancia sí vale yo a mí fuera maña me gustaría ir por ahí porque en Aina está la moto con sidecar y el hombre saliendo brotando del huerto el camino que baja el huerto por donde baja el hay un cartón piedra ahí con los dos señores que salen de Garcinuño y el otro el jovencito que no me acuerdo como se llama en Molinicos no sé lo que hay creo que está en el ayuntamiento es en la plaza del ayuntamiento donde va el pregón este y tal y en Lietor está la biblioteca pública cuartel de la guardia civil lo de la secreta lo de la secreta pero que pone biblioteca pública y cuartel de la guardia civil que por dentro es el patio de las mujeres de la guardia hostia que curioso aprovecharon ahí los zorros dos localizaciones y la casa bueno la casa donde duermen la cama donde duermen padre e hijo me respetarás padre exacto esa casa es está en Lietor es el mismo edificio y la iglesia la ermita donde hace la misa también en Lietor hostia que curioso que está gracioso porque a lo mejor estás ahí en fiestas estás ahí con la camiseta de tu peña yendo para arriba para abajo vamos a tomar algo ese que y vienen unos invasores del pueblo de al lado si con sus no o los belgas o los belgas también temo belgas que te vienen con su cámara al cuello y te dicen lo de amanece que no es poco es aquí vengo a hablarle y yo dejo su cuerda y le dice si tira usted por ahí o tira usted por pero son de estos que un día van en bicicleta y otros huelen bien esos son los de Sudamérica ah vale es que a veces también viene alguno estás allí estás haciendo tus cosas de pueblo y de repente notas un olor a lomo de ángel y dices y esto pues es que hoy les toca oler bien ah vale coño claro eso ocurre y tú también eres de una zona rural a ver yo provengo de lo que sería la zona norte noroeste el que no sabía de geografía bueno a ver más o menos hombre claro que sería de León concretamente de la Bañeza que a ver la verdad es que muy rural muy rural lo que es muy rural hombre pues no es pero sí que mi tía tenía tierras no y por ende yo muchas veces que la acompañaba porque en plan de venga que nos vamos con los primos nos íbamos y visitábamos con cierta frecuencia pendón el pueblo de Posadilla que eso sí que era pueblo pueblo posadilla porque La Bañeza es grandecillo a ver la ciudad a ver la ciudad no es para mí exacto a ver en teoría es ciudad pero a mí es a lo mejor un poco capital de la comarca de allí no quiero decir la zona de no capital comarca pero a lo mejor hay que ir a La Bañeza a comprar hay que ir a La Bañeza ¿no? que pueblos que son así no a ver o sea a mí claro yo de crío a ver es como no es pueblo tampoco es ciudad es ni chicha ni limona grandecete ni pacho ni gorrino grandecete no porque te lo pateas en 20 minutos te plantas de una punta a otra del pueblo hombre 20 está bastante bien a ver sí entonces a ver claro lo que pasa es que yo digo que bueno y a posadilla pues sí que iba unas cuantas veces sobre todo en verano que era cuando yo iba ahí pero claro a mí me hace mucha gracia porque era una ciudad que todavía se le notaba lo que era el ruralismo claro o sea había mucha gente que todavía veías que era de pueblo y veías adamanes de gente de pueblo que todavía estaban ahí que al ser una ciudad un poco más grande no retiraron a esos personajes sino que siguieron ahí manteniéndose y dejando su idiosincrasia ciertas costumbres vale pues todavía se sigue manteniendo o sea no era raro pues eso que lo típico que salías por ahí a dar una vuelta en verano y pues veías como las señoras sacaban las sillas afuera a tomar de fresco al fresco hombre al fresco el salvame de luz de los pueblos correctísimo se sigue llamando salvada de luz a mí me la pela bastante pues si a ti te la pela pues a mí imagínate entonces si suena si suena anticua pues mejor porque se notará que no lo veo correcto pero bueno entonces claro a mí siempre me hizo mucha gracia que aparte les tocaban mucho las pelotas cuando yo iba en verano porque hay y encima justo al lado de donde vivía mi abuela una especie como de monumento por así decirlo que ponía monumento a la ciudad de la bañeza porque era ciudad porque me parece que una de las infantas no sé cuál de ellas vino y declaró que eso era ciudad muy bien pero a lo mejor eso hace cinco siglos pues eso a lo mejor te estoy diciendo a principio o si no a principio de los 90 a finales de los 80 ya me acuerdo que yo fui claro yo es que tengo recuerdos de muy crío y la estatua esa era como bastante nueva ya pues tendrá sus años pero bueno pero el caso es que se declaró ciudad pero a ver pero eso ciudad-ciudad ya tengo que no tiene no tiene que ver el ser ciudad con ser más grande más chica más se le concedió el título de ciudad pero tengo que yo pensaba que cuando decías que era ciudad y lo otro era pueblo era eso que unas eran más más socorrías para ir a comprar o para ir a hacerse unas gestiones no porque digo que ahí tienes el mercado y los comercios y tal pero no hay ninguna gran superficie no hay absolutamente nada que lo distinga de otro bueno tampoco tiene que ser grande no yo por ejemplo en el pueblo de mis padres que salva la dejo la gente se va a infantes que está a 24 kilómetros a yo que sé al abogado a comprar en un supermercado a ver grande en un hipermercado claro a un taller a un a un he comprado no sé qué que viene de no sé dónde voy a recoger los infantes que esa es la capital de la comarca claro a ver o sea quizá que no hay un super no hay un corte inglés no hay un cine pero esa es la capitalilla claro sí que es verdad que como ya he dicho claro yo tengo la imagen no de que claro los pueblos que quizá rodean a la bañeza que no te sé decir mucho la verdad pero por ejemplo sí que yo notaba mucho el cambio cuando pues con mi tía y mis primos nos íbamos a a posadilla claro ahí sí que eso era pueblo 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 o sea era pueblo hardcore según la whiskypedia está situada en la comarca tierra de la bañeza de la cual es su capital que es además cabeza de partido judicial o sea que habría pueblos alrededor que sería mucho más pueblo quizá pienso que como ciudad importante pues claro quizá Benavente es más importante que la bañeza y está también relativamente al lado a mí me suena más Benavente más grande claro quizá sí que Benavente sigues como vale esto es tierra vale entonces quizá la bañeza sería como un término medio entonces claro luego ya los pueblos que sí que están diseminados y desperdigados por los alrededores claro ahí sí que notabas mucho lo que tú dices la gente de ahí pues en plan de hostias hay que ir a comprar vale o hay que ir a hacer una compra grande o hay lo que es un hipermercado lo que es tal pues claro a lo mejor sí que cogen el coche y se iban a la bañeza ya digo que en la actualidad no sé cómo estaba el tema porque las últimas veces que fui la escuela ya habían cambiado bastante pero bueno pero otra vez sí que ya tengo que bueno lo que tú has dicho no sé por dónde quería tirar parece ser parece ser que hay un carnaval bastante sí hombre los carnavales de la bañeza se viven mucho háblame de ellos no te puedo contar nada porque desgraciadamente no he bebido ninguno no yo nunca no a ver pero claro yo lo mío era claro yo soy a ver yo soy bastante de la ciudad vale o sea me he criado en Barcelona no Barcelona capital sino por la ciudad al lado de Premia de Mar que está a 20 kilómetros de Barcelona más o menos y pero bueno pero yo he bebido siempre aquí entonces ¿qué es lo que pasaba? que yo desde que tengo uso de razón todos los putos veranos hasta que tuve 17 años tranquilamente no a los 17 no miento a los 17 ya no fui porque fue cuando empecé a trabajar eso te iba a decir el golpe de madurez cuando hay un verano en el que ya no vas al pueblo exacto o vas menos o ya no te lo puedes organizar y dices uy es que me toca trabajar y claro piensas ¿en serio la gente no libra dos o tres meses en verano para poder irse a su pueblo? no hay un momento en el que no y hay un momento en que no puedes ni ir siquiera correcto entonces en el traspase este en plan de bueno lo típico cuando empiezas acabas el cole y tienes lo típico trabajito de verano ya ese verano ya no fue ese ya no más claro ese fue a los 17 con lo cual hasta los 16 otro inconveniente el capitalismo correcto entonces yo desde que tengo uso de razón he pasado todos los veranos hasta los 16 yendo ahí pues a la belleza y moviéndome por esas zonas y entonces pues a ver si es verdad que ciertos comportamientos que se pueden ver en las películas de cuerda o en la serie del pueblo pues claro a ver a mi no me son desconocidos esa manera que tienen de hablar en los pueblos esos andares esas costumbres esas expresiones en plan de pues bueno lo de y tu de quien eres en plan de si es que es fulanita es la mayor o es que es el es el pequeño o la que estaba novia con no se quien claro o la que si y el al tu de quien eres es un es un capítulo del protocolo que le podemos dedicar fácilmente una sección solamente a eso al tu de quien eres pero es que es algo que que es que realmente a mi me lo han hecho claro y es que es buenísimo claro porque y más si eres si te ven forastero claro porque yo solo iba en verano al pueblo claro entonces eres porastero pero bueno ya es que es un poco no pero no soy una cara conocida vale soy una persona no se lo hacen a alguien que está ahí a no ser que sea una persona muy mayor alguien muy joven para ver para situarlo en que familia está pero alguien que viene de fuera aunque seas de ahí te lo tienen que hacer la pregunta pero pero el control rutinario claro es el el pare aquí y sople los abuelos que están en la plaza del ayuntamiento no están ahí porque les apetezca están ahí para pasar un control son el servicio de inteligencia son el bar son el bar del pueblo porque en el bar del pueblo también hay gente pero vosotros no os habéis fijado que hay tres turnos que hay gente por la mañana gente por la tarde y gente por la noche que da igual a la hora que pases además son siempre una triada mínimo siempre hay tres viejos dos sentados y uno de pie apoyados si puede ser en lo de correos eso es y van rotando o así en el árbol a veces hay más pero van rotando claro no hay tres turnos definidos no sé quién lleva esto no sé el el departamento de recursos humanos como lo gestiona pero hay tres turnos la concejalía de inteligencia del pueblo sí 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 o sea ellos la concejalía de golismeo sí o de aforantes depende de donde estés de donde estés ¿cómo se dice tu pueblo cuando alguien es golismero? cuando estés fuera no el que está pipeando el que está ahí con el control no te lo sé decir pero bueno a ver pero sí que es verdad ¿cómo se dice Tafanejar en ese pueblo? no te lo sé no a ver era un concepto que claro al no ser yo practicante ah vale claro no se me concedió ni confirma ni de miente exacto ni confirma ni de miente vale al no ser yo practicante pues no se me hubiera dicho ese término porque claro porque yo pensaba que tú lo supieras yo no si en estos veintipico minutos que llevamos de parte hay alguien que está escuchando esto que no tiene un pueblo o que no ha visitado un pueblo durante mucho tiempo no se vale ir un fin de semana y volverte la escapada rural no sirve la escapada rural no sirve es que aparte tienes que tener una conexión familiar culturalmente o haber ido muchas veces o amigos ahí o lo que sea pero muy algo personal haber ido a ver un pueblo y volverte culturalmente no te marca no pero yo creo que el tener el tener familia es lo que marca la diferencia sobre todo lo que más o el haberte criado en un pueblo o el haber tenido familia evidentemente hay personas que a lo mejor no tienen relación con un pueblo que son los que sacó Aquarius en su anuncio de hace dos años o tres buscate un pueblito como era aquello mi pueblito bueno hace más años pero no quiero pensarlo ahora entonces es posible que haya gente que no esté entendiendo eso de quién eres porque los pueblos son una red social cerrada que solo tiene entradas y salidas por gente que además va a trabajar estas capitalillas de comarca que hemos dicho antes o minipueblos miniciudades grandes pueblos grandes ciudades pequeñas y que se conocen a lo mejor a los del otro pueblo también pero ya está entonces en cuantico entras por el pueblo y te ven con el primero el coche porque los coches se los conocen todos se salen las matrículas vamos que siempre hay en los parkings estos que te las te las sacan y luego sale el ticket tu matrícula y dices coño ¿quién le ha apuntado esto? eso es un mono que está sentado en el ordenador y cuando pasa te lo teclea que siempre hay como el tontico del pueblo que se sabe todas las matrículas que le dice la matrícula del genaro y te la dice claro pero te dice oye he visto claro porque el otro día vi por ahí un seativiza que tenía matrícula BJC digo este va a ser el David que ha venido al pueblo pues ese sí y se lo ven entonces primero fichan el coche y ya ya se están enterando en la otra punta claro tú no eres de ahí o sí entonces esta cara la no conocía tú de quién eres y como es una red social cerrada hay unos nicknames que ya están cogidos hay unos alias y unos avatares que son los motes cuéntame lo de los motes ¿cómo funcionan en tu pueblo funcionan igual los motes de familia son clanes que no importa el apellido a ver sí que me suena de que hayan de que hayan motes pero claro yo tengo que a ver es más ¿tú tienes motes? no bueno sí a ver evidentemente yo era catalán hombre claro yo era catalán y es más yo no solo era catalán sino que encima parte de mi familia me llamaba Jordi porque ellos veían que era un hombre ultra mega catalán y ya está y ya está y entonces me acuerdo que había un pariente no sé qué rantesco o sea si a lo mejor era un tío esa es otra cosa que luego lo hablaremos que da igual el parentesco en los pueblos porque todos son familia la mitad del pueblo es familia tuya la otra mitad es familia de la otra mitad o sea que al final son familia tuya la mitad es familia tuya la otra mitad no sabes que es familia tuya pero lo son también pero lo vas descubriendo año a año según vas exacto y luego las cosas se complican se complica mucho más porque te cruzas con alguien tu madre lo saluda y cuando te vas dices ¿quién era? dice el primo ¿qué primo? me cago en la leche ¿qué primo? ¿cuál de los 50? no ¿qué puebla? estas cuatro calles si le tiras de la lengua al final te acaba diciendo que era que su abuelo era primo de tu abuelo a lo mejor primo tercero primo tercero pero da igual pero da igual sois primos entonces claro se te caen los palos del sombrajo porque en ese momento dices ¿por qué primo? porque hay un mejor en una cantidad mínima de mililitros de sangre que compartís exacto ya está pero bueno eso es el tema de la familia pero estábamos hablando de los motes los motes son muy importantes yo tengo una duda ¿tú eras el catalán porque a tu padre o a tu madre lo llamaban los catalanes? no te lo pusieron a ti de primeras porque eso ojo a ver no porque yo evidentemente claro yo cuando iba en verano iba con mi padre claro yo con mi padre siempre he hablado catalán y bueno alguna que otra disputa surgió en el seno familiar por el hecho de oye de irle a mi madre con el chisme ¿por qué tu marido y tu hijo hablan en catalán que no los entendemos? ese es el problema que no se enteran que esto no se ha probado por asamblea correcto pero bueno cosas de pueblo exacto entonces claro yo era el catalán lo típico que luego te venía tu primo o te venía un amigo de tu primo y dices ¡ostra! dime algo en catalán y te quedas y dices pues no sé qué decirte tío no lo primero que te preguntaban eran insultos no porque éramos criaturas y éramos seres de luz a mi también bueno yo también era criatura cuando a lo mejor con 6 o 7 años lo primero que me preguntaron primero di algo en catalán y decía no sé qué decirte correcto le decía hola qué tal lo sé y luego me decían vale dime insultos en catalán sí eso también también y entonces pues ya te digo que una parte más familiar en plan de ¡hostia! si ha venido el Jordi en plan de claro porque como es catalán pues será Jordi porque claro aunque te llamases Eutimio es igual es Jordi sí bueno y también por el hecho de que claro querías que no por la época el que era presidente de la nacionalidad era el monu un urapla Jordi Pujol y su ley el Pujol entonces claro o sea pero tu mote era el catalán ¿no? el catalán pero o sea el catalán el catalán entre quizá las amistades de mis primos que al ser de la misma quinta pues más o menos en plan de ¡hostia! tu primo el catalán vale ya está ahí ya se situaban y dentro de cierta parte de la familia era el Jordi vale eso está bien esto es un legado que tú le vas a dejar a tus hijos claro porque llegarán tus hijos yo espero dejarles la Nintendo Switch no esto ya pero da igual pero no estamos hablando de la Nintendo estamos hablando de los pueblos dirás y dirán y dirán ¿quién es esa? pues esa es la del catalán claro porque los que lo dirán serán los que te conocían tus primos y tus amigos y eso es un legado que dejas tú con si tus padres no tienen motes pero hay que decir que hace ya muchos años que ya no me paso por ahí con lo cual ahora ya sí que realmente voy ahí y no me conoce a lo mejor puede conocer alguien pero muy de esos laio eso que es un barrio de la Bañeza correcto ¡ostras! bueno y las peleas entre barrios ¿entre barrios? ya ni siquiera con el pueblo de la no espérate es que la Bañeza es su capital de comarca pero entonces es un pueblo es su pueblo pero ya lo irás ya lo irás porque había una disertación aquí va a ver va a ver no estábamos hablando de los motes pero pensé de capital eso dice la wikipedia yo no ya no sé a mí no me sonaba pero escucha que ser capital de algo tampoco implica tener las rondas porque la que la red social cerrada no es tan cerrada un poco más porque viene gente de fuera ¿cuántos habitantes tiene? espérate que no lo he mirado ahora que miro los habitantes seguimos hablando de los motes los motes que los motes son súper importantes cuéntanos yo ya he dicho el mío a ver ¿tú tienes motes? desembuchar ¿tu familia tiene motes? es que no es que te hayan puesto un mote es que de tu familia es un clan o sea cuidado cuenta cuenta pues supongo que se heredan ¿no? de abuelos sí duran bueno creo que duran dos o tres generaciones como mucho luego mutan 10.300 habitantes de la Bañeza yo no voy a heredar el de mi abuelo ¿por? porque a mí no me pueden llamar Tete pero te heredan la del Tete sí la nieta del Tete o la hija del Tete como el Tete le dicen a tu padre pues será la del Tete sí ¿no? digo yo o elenica ¿tenía alguna explicación lo del Tete? no porque mi abuelo se llamaba Andrés Andresete Tete ah ya ya está o sea fin vale vale sí que a veces la explicación del mote no es más que esa sí a ver yo sé tengo entendido que por ejemplo a mi tío claro es que también eso es muy típico le llaman el persianas ¿ves? eso ya me está gustando más ¿por qué? pues solamente pongas persianas correctísimamente se dedica a poner persianas entonces ¿cómo le llaman? el persianas ¿cómo lo llaman al Juan de la Peña del Escándalo? ¿no era Juan? sí es de la era acondicionada ¿no? ¿por qué? porque pone la era acondicionada pero nunca se ha llamado así ¿no? no ¿ha tenido mote? Juan de colastro ah de colastro pero no sé por qué se llama así no tengo ni idea entonces ese no me vale pues me vale el tarta por ejemplo el tarta poco tartamudo y aparte era panadero hostia joder tartamudo no lo sabía ¿no? yo me sé por eso bueno que también ¿no? ¿cómo jugó el bizcochero? ¿qué te pides sacar de bizcocho? es bizcochero es bizcochero me lo pedía de venir vamos a ver Lietor tiene 1200 que lo sepamos sí 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 es por eso los motes pueden ser de cualquier gilipollez te la engancha alguien y ya la tienen hasta tus nietos hay un señor que todos los días se llevaba para almorzar a la obra donde estuviera pan con chocolate pues el chocolate se ha quedado y chocolate ya hay 3 o 4 generaciones sí hay otro que en vez de chocolate se lleva una chorizo pues chorizo 3 o 4 generaciones y así es como se construye en Alvaradejo había una que era un señor que no sé por qué era el coco y su mujer era la coca pues claro ¿a dónde vas a peinarte Anca la coca? y ya está claro yo nunca había entendido lo de la coca como la coca no porque no porque era la de la coca la coca y no y ya está y no había más no hace falta más que no hay más pero que en el lieto por ejemplo hicieron un listing telefónico con los motes no jodas a mí eso me parece precioso porque la gente no sabía o sea ponía no sé Margarita Rodríguez Margarita Rodríguez Margarita Rodríguez y a lo mejor lo ponían la no sé qué y decía ah pues sí hostia claro o sea cuando mi abuela pero oficial si lo repartió el ayuntamiento pero el listing telefónico no lo reparte telefónica no que el ayuntamiento editó uno ah vale vale propio propio editó uno a cosa hecha sabes a postal si 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 hostia que curioso si 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 yo me acuerdo de ver a mis abuelos o a los hijos de mi madre con su listing telefónico el furanito el menganito tal iban iban a llamar yo no sé eso es algo que a lo mejor ahora se petaría la ley de protección de datos seguramente era una guapada eso a lo mejor dentro del pueblo porque esa es otra los pueblos de cartel para dentro no tienen la misma ley que el resto de España porque hay cosas que se a ver cuanto menos habitantes menos leyes externas y más leyes internas más propias son las leyes que hay claro exacto no significa que tengan su propia democracia porque no tiene por qué pero tienen sus propias leyes a ver claro y el ejemplo más claro es la frase es que en mi pueblo jugamos así claro así es con todo pues mira mi prima Prado hizo también eso una vez hizo un listado de los motes de todos los que iba preguntando a la gente y tal que le salió en dos folios por delante y por detrás y hubiera estado guapo eso saber cada uno que porque estaban estaban el mosca los del rana no el rano le llamaba no me acuerdo la de no sé que todo será la carbonera el morete la carbonara la carbonara el morete porque era moreno porque era muy oscuro era el morete y ahí se quedó y vino y vino uno un chaval que a lo mejor yo tenía 10 o 12 años y sabía que venía de aquí se fue a vivir a aquel pueblo y era catalán también y yo no sé por qué pero resulta que él ya tenía mote y es que su padre había sido del pueblo se había ido había envuelto y el padre era nieto de no sé quién creo que era el chaspas pues él el chaspas y no le llamaron por su nombre en todo el tiempo que yo estuve ahí a lo mejor ahora que es mayor sí pero le llamaban el chaspas ahora le llaman señor chaspas esto lo cuentan en cuéntame en cuéntame Antonio tiene un mote y lo que pasa que eso es un mote puesto a dock puestos a ellos mismos no de sus padres ni nada ya porque Antonio es el parriba porque cuando era pequeño miraba los aviones y Mercedes era la seca porque era muy seca porque era muy seca pero entonces los hijos si van por el Sagrillas que es un pueblo ficticio como el del pueblo que también es ficticio si van por ahí Peñafría se llama el pueblo si van por ahí les preguntan ¿tú de quién eres? y dicen pues yo soy hijo del parriba y de la seca y dicen ah vale que eres el mayor o ya te localizan es muy importante y eso y a mí la primera vez que me lo hicieron me flipó porque encima me calaron ¿no? en plan ¿tú de quién eres? y yo en plan en el rato que estás pensando que responderles y yo ya te lo he encontrado aparentejo no, no, no y simplemente dije no, yo soy la la de ¿quién es tu madre? y dije nada, no Maite y tal no sé qué hostia y se quedaron así no, no y se quedaron así y de pero ¿te apellido? a ver a mí hay algo definitivo en mi familia y esto primicia mundial no no pero sí que es verdad que claro yo tengo un apellido muy característico y es San Agapito San Espacio Agapito vale este apellido no sé dónde hay una web a nivel nacional que tú introduces tu apellido y te dice cuánta gente se apellida igual que tú en qué zona de España etc una web que solamente es la del Instituto Nacional de Estadística ¿ah sí? sí que también te lo vale entonces yo un día introducí San Agapito y evidentemente solo estaba en familia ¿en serio? sí o sea apellido si no lo tienen ya puesto así aparte para que lo vean y sí 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 y salían pues en León aquí en Barcelona dos o tres y tal y me parece que por Andalucía también sé que tengo parte por ahí y evidentemente te salen personas llamadas San Agapito y me parece que el recuento pues ponían pues esto o sea un recuento súper bajo ahora mismo que lo tengan de primer apellido son 22 personas en All of Spain contando también las Islas Canarias que lo tengan de segundo solo 26 que lo tengan de primero están en Asturias y Madrid que lo tienen de segundo ahora mismo están en Madrid y Barcelona bueno una de ellas soy yo sale un verde muy clarito que debes ser tú y poco más en cuanto te reproduzca bueno tú ya lo pierdes sí lo haces perder ahí no pero coño te tiene que salir no tiene que haber coño nadie ah claro pues no estarán censados en el pueblo no coño claro es que estaba pensando porque le falta el queso protocolario a ver coño no pero si joder aunque mi abuelo aunque mi abuelo murió sí 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 los del premium podríais estar viendo como le enseño a David un mapa correcto están marcados los tíos de Madrid no coño a ver pero aunque mi abuelo murió mis tíos todavía siguen ahí pero están paronados ahí están claro supongo que sorprendería a ver no sé llámalos y ellos lo tienen de primero claro porque mi madre lo tiene de primero y yo lo tengo de segundo a raíz de que mi madre lo tenía de edad pero mis primos lo tienen que tener de primero o sea mis tíos lo tienen que tener de primero y tus primos viven ahí están empadronados ahí sé que a lo mejor hace tiempo que no se renova el DNI porque quieren robar el banco de España correcto que eso también lo he visto en la tele con caretas de Dalí exacto a ver yo sé que si no están en la bañeza están en el León pero por ahí tienen que andar o sea en la misma provincia muy lejos no se han tenido que ir o sea eso ya te digo yo que eso está mal no puede ser que se haya ido a algún pueblo de Asturias o algo no creo no creo o sea ni que sea por mi puto tío o sea por mis tíos que sé que están ahí y nos han movido llama ahora en directo y lo sabemos o sea lo incluimos en el podcast eso ya te digo yo que no está pero bueno el caso es que ya has visto o sea veintipico personas veintidós y veintiséis o sea con lo cual y de ambos probabilidades de ambos cero hombre coño joder sería preocupante cuidado ahí Ruiz Ruiz y García García pero San Agapito San Agapito con lo cual a ver Eda no se quita es bastante o sea no es muy aventurado decir que toda esa gente es familia mía es muy probable muy probable o sea teniendo en cuenta este ha pedido solo veinticinco personas yo esperaba ver la provincia de León marcada de casi negro y y un poquito en Barcelona pero bueno he visto que no pero en Barcelona sales tú de hecho si hago zoom en el mapa estás rascándote la barba como un sim pues eso entonces claro al decir en plan de no yo es que soy el hijo de tal se quedan así en plan de se lo ha capido hicieron el el gif este de la el backtracking o sea hicieron el backtracking en plan de vale entonces que es la que es la pequeña de 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 Pedro de no sé qué que es su hermano trabaja en las persianas coño tú eres el nieto de de amor y de Pedro en plan de pues sí señora correcto y era como una especie como de quien es quien en tu puta cara o sea y de ver como esa persona mentalmente haciendo clac 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 va bajando fichas hasta que te ha encontrado es el el meme gif de la señora esta que está con las áreas de los triángulos corriéndose calculando lo que o el de el miedo o el de resacón en las vegas cuando está en el casino el mismo el mismo gif y hostia y es algo realmente impresionante cuando te lo hacen en la face que te quedas y dices coño pues es verdad eso o sea te quedas lo que y bueno y eso y los nombres raros a ver que también una cosa muy inherente a los pueblos y por eso que dices la bañeza en los pueblos no pero tiene esos resquicios vale ahora ya no tanto o sea ahora actualmente ya no vale pero claro cuando yo fui de crío vale o sea todos los noventas o sea durante todos los noventas claro o sea ahí todavía quedaba coleaba mucho de esa gente entonces yo me acuerdo que los nombres a mi me flipaban porque uno de los vecinos de casa de mi abuela se llama Segismundo esto si coma ¿no? es un cantante super guay Segismundo Toxicómero que es así que se llama sí bueno no sé supongo que no se ha pedido ya era Toxicómero pero no no pero eso pero claro y yo ya no me traería nada y yo era ver Segismundo y pues amigos de mi abuelo pues o sea que se llamaban Venancio que se llamaban y claro esos son los más normales eso te iba a decir no pero claro pero son nombres que hoy en día no se estilan entonces con lo cual claro yo iba por Barcelona y yo no conocía a nadie ¿vale? que se llamara Venancio que se llamara Rigoberto eso es único de ahí entonces claro en plan de dices si encuentras a gente que se llama así estás en un pueblo amigo mío yo siempre me acuerdo del peluquero de dos pueblos más al lado de Albanadejo que era Santa Cruz de los Cáñamos buscad el escudo de Santa Cruz de los Cáñamos que es pa' verlo que es pa' verlo y el señor se llamaba Hermenegildo Hermenegildo es un nombre que tiene sus cinco vocales Aurelio hostia no había pensado nunca Aurelio tiene cinco vocales tiene las cinco vocales como murciélago Aurelio el murciélago a mi lo que me hace gracia es que la mujer de Hermenegildo se llamaba Serafina así tal cual es que no se podía pronunciar de otra manera correcto era algo a mi que también me hacía mucha gracia correcto correcto y bueno y otras cosas que es muy definitoria de lo que es de lo que es Fernanda o la cosa así o luego nombres que se dicen de una manera o sea que tú en el DNI ves el nombre pero en el pueblo se pronuncian de otra oh si como una señora se puede llamar Fulgencia pero todo el mundo la llama Fluje la Fluje o la Fulgencia Fluje la Fluje de quien eres de la Fluje y no digas de la Fulgencia bueno nadie sabe de quien eres correcto verdad hay muchos así hostia ahora no joder luego si me acuerdo lo diré pero me acuerdo de uno que era así también que no tenía nada que ver la pronunciación no es que no tiene que ver el nombre escrito con lo pronunciado digo no esto que es alemán esto que no tiene como los ingleses como los ingleses que no se pronuncia como se escribe totalmente igual y luego muchos que a lo mejor le han llamado toda la vida angustias o dolores o amparo pero en el carné pone María José si cierto 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 que no tiene que ver un nombre normal y otro nombre normal no es que fuera un mote si si porque toda la vida la han llamado Pilar y en el carné pone Roberta me parece que una de mis tías era eso o sea tenía un nombre como compuesto en plan Maricarmen o lo que sea y tal pero le llamaban por otro nombre que supongo que debe de ser a raíz de lo que tú decías antes de en plan motes que bueno eso muchas veces lo que pasaba era que el registro tenía un nombre y la partida de bautismo tenían otra porque entre que la registraban o lo registraban hasta que lo bautizaban cambiaban de opinión y en vez de cambiarle el nombre en el registro o decir pues mira hemos elegido Maricarmen pues Maricarmen tiene que ser decían Maricarmen en el registro y luego llegaban a los dos meses de la criatura ay es que esta niña tiene cara de Pilar pues Pilar y entonces hay como dos y hay otra otra casuística también que a veces es la chiquilla se va a llamar Pilar y el padre va al registro y dice la chiquilla se va a llamar Maricarmen como mi madre apunta ahí y entonces está registrada con un nombre pero luego la llama por otro y volvemos otra vez a paquetear el patriarcado que también se estila mucho en los pueblos y es que no puede ser que eso es lo mismo que cuando te dan un gato o un perro que tiene un nombre y tú decides llamarlo de otra manera porque tú quieres que se llame así el bicho no se va a negar con lo cual pues mira que en el caso de tu gata a mí me parece más que correcto que hayas decidido cambiar el nombre te iré joder es el mejor nombre ever para un gato a no ser que tengas un gato ciego porque lo voy a llamar cegato oh bam ostia igual para un día que no bebemos joder entonces ya que lo tengo aquí me gustaría que describieras el escudo la virgen en serio me estás diciendo for real en serio vale no te digo que me hagas una descripción blasonada pero coño claro si es santa cruz de los cáñamos evidentemente en el escudo hay dos hojas de marihuana como dos soles sobre un castillo pero si si hay dos putas hojas de marihuana en el escudo claro Santa cruz de los cáñamos claro tiene todas las dos cáñamo en la mancha no la gastamos así que luego otro día podemos hacer un especial de nombres raros de pueblos o de cosas raras que hayamos visto así bueno ostia mira yo me acuerdo que en uno de los viajes hacia la bañeza en uno de estos veranos por los alrededores no te sé decir exactamente donde porque no lo sé ubicar pero me acuerdo de estar en el autobús o yo sé que estaba como en un coche o en el autobús y uno de los pueblos que hay por ahí se llamaba pobladora del valle o algo así tal no sé si era era algo de pobladora vale y evidentemente pues un gracioso fue al cartel lo estoy es que me lo estoy viendo y evidentemente o sea plot twist evidentemente en vez de pobladora había polladura del valle y ostia eso es como el que ha hecho hace poco en Asturias que se ha hecho viral hay uno en Asturias que ha ido por los carteles de los pueblos añadiendo cosas en rotulador se ve súper pequeño y han mandado fotos que pone a lo mejor mieres pone nace te reproduces y mueres sí sí correcto y había 27 de esos pero estaba gracioso ostia sí sí polladura ¿no? correcto sí 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 eso y el día que lo quiten y lo borren alguien vendrá y lo volverá a hacer porque es que hay que hacerlo es que yo creo que el propio nombre lo está pidiendo es que lo está pidiendo claro está pidiendo el vandalismo pero a todas luces y a grito pelado de hecho a mí me parecería ilógico que no se vandalizara eso es que yo creo que sería incluso hasta reporable en plan de pero ¿qué hacéis muchachada? que no lo estáis vandalizando el día que un pueblo pasa eso sabes que no hay juventud ahí y ese pueblo está muerto entonces a mí de crío también había otra cosa que me fascinaba y era el concepto quintas ah las quintas bueno bueno a ver que no y y por ejemplo en la bañeza me acuerdo que estaba plagado de pintadas de las quintas o sea tú ibas por ahí y veías quinta del 87 y al lado en plan de quinta del 90 y o sea y tú ibas viendo más o menos por donde se iban moviendo porque cada quinta tenía tenía su peña que eso es otro tema el tema de las peñas ahí no ahí tenéis ese concepto sí en el de bueno ahora está prácticamente en todos los pueblos en el de elena está muy hasta institucionalizado o sea en el ayuntamiento te llaman para para pasar a la cabalgata hay una cabalgata en las fiestas y te llaman por el nombre de la peña pasan los no sé qué pasan los recortes correcto tú tienes que ir a inscribirlas pues en en la bañeza en el baladejo se ha empezado a hacer también hace poco y hay bastante en la bañeza claro lo de las quintas ya ha desaparecido porque las quintas recordemos que es el año en que te tocaba ir a hacer la mili pues tú eras la quinta del tal entonces era la gente que se iba a hacer la mili entonces lo que eran las quintas es que antes de irse a hacer la mili hacían se iban a lo mejor estaban un fin de semana de fiesta correcto y estaban haciendo el gamberro por todo el pueblo evidentemente y tenían una peña en la que iban a beber las peñas básicamente es los colegas el grupo de amigos pero ya digo que yo todo esto si que hablo de lo que yo he visto yo no soy muy conocedor de otros pueblos entonces claro con lo cual no sé si es algo que es común entonces el tema de de las peñas por lo menos ahí habían en las fiestas mayores y tal como las noches de las peñas y cada peña de hecho y cada peña tiene como su propio local sí entonces pues cada local se hace su propia party se hace su fiesta privada su evento privado que solo entras por lista exacto y literalmente solo entras por lista exacto porque esos serían los subcanales de la red social del chat porque claro de los últimos veranos que yo recuerdo ir ahí ahora ya tenía 15, 16 años ya tenía como edad para empezar a salir un poco y eso yo me acuerdo de ir con mis primos en plan de hostia espera que nos vamos a la peña del no sé qué luego nos vamos a la peña del tal no sé qué y era por ahí y volvíais como piojos sí volvíais como piojos pero luego me acuerdo en plan de que tú entrabas y tal en plan de de qué peña sois en plan de y que había enemistades entre peñas en plan de no no es que hombre es que tú aquí no puedes entrar porque eres el hermano o el primo de no sé quién que es de la peña del botijo vale y tú aquí no pones los pies y yo aquí no va a caer una gota de cerveza en un vaso para ti hombre porque no y eso es así pero a mí el sistema de peña siempre me ha gustado mucho que yo lo he hecho siempre que hemos podido porque es un grupo de amigos cuánto hay que poner tanto vale me he gastado un dinero alquilamos el local o nos lo deja la abuela de no sé quién o es una cochera vacía lo que sea ponemos ahí dentro ¿qué ponemos? una nevera un sitio para cocinar vamos un día a comprar al pueblo al lado al Mercadona o a la Bañezas lo que sea compramos pues no como te alquilas la Bañezas tú a comprar para hacer ya depende de donde te juntes si es en el baladejo me pilla lejos en el baladejo pero total que vas a comprar llenas la nevera y estás los 7, 8 días de la fiesta los 2 días 4 días lo que dure y tú vas ahí y no te gastas un duro en toda la fiesta nada más que vas ahí bebes lo que quieres comes lo que quieres invitas a tus amigos o a lo mejor vas por la calle y te invitan a la de otro y entonces no llegas a la tuya porque te has puesto la casito te has puesto en piruleta te has inflado a tomar lo que sea entre que vas a la tuya y te has ido a tomar unos mostos unos mostos a volcarte unos festitos por eso las peñas cuanto más lejos mejor tú por el camino ya te vas entonando y la gente no va a tu peña porque estamos lejos tú tienes que ir porque tú ya has pagado además que es una ofensa que se pasen las fiestas y no habéis ido a la peña de un amigo tuyo o de que te dicen pero tendrás narices que pasas por la plaza y no vienes a mi peña y se enfadan contigo que eso pues sería un poco como el equivalente a las casetas de la feria de abril claro que cada cada cofradía no sé no sé cómo va el tema de la feria de abril pero con menos cocaína pero a lo mejor no bueno depende hay sitios que se armaron mira una de las cosas joder me acuerdo de los últimos años cuando estaba en la bañeza una de las noticias era en plan de ha venido la televisión y se ve que vino la televisión porque había una red de narcotráfico se ve que la bañeza era como uno de los pueblos de las localidades de España con más consumo de cocaína no lo he querido decir antes porque me parecía una tontería pero mientras me estabais preguntando en el INE además de los apellidos he mirado los habitantes de cada pueblo he visto y te ponía cuántos sobras cuántos bufaban y cuántos abstemios eso está esto está catalogado todo y he visto Lietor y Alvaradejo que hacían una caída hacia abajo porque se han ido despoblando con el tiempo y he visto la bañeza que había así como pocos y luego un pico para arriba que subía un montón y debe de ser la caída de época ¿no? de la época de la cocaína se llena de peña no, no, no sí, sí, sí un pico muy gordo y luego bajaba un poco más de lo que estaba al principio pero ya era más bajo y claro yo me acuerdo ya digo de los últimos veranos que fue cuando en plan uy, uy, uy cuidado con lo de con lo de la bañeza y tal que ahí a ver en mi pueblo han dicho había muchos gitanos evidentemente pero aunque no fueran gitanos no había gente no, no, no pero se ve que había algo por ahí que manejaba manejaba el tema en mi pueblo mucha gente decía que era más fácil encontrar un gramo coca un fin de semana que un saco y eso para hacerte una pared y lo dije y lo dije así evolucionó pues aquí empezó en la fariña ¿no? en la fariña sí, pero fíjate o sea, el pico y luego hay un descenso luego hay un descenso ¿en qué años este pico? empieza en 2004 creo 2005 bueno, los del los del Patreon no tenéis en los anexos en la descripción de pico bueno, por eso o sea, pues si bueno, a ver yo tampoco la diferencia es de unos 500 habitantes ya, pero a lo mejor bueno mete 500 habitantes el lieto ahora uno encima del otro como en el que apostamos sí, caben sí bueno, claro no luego otra cosa que me hace gracia de estos pueblos tú los ves y dices son cuatro casas son de punta a punta 10 minutos andando o 20 pero luego el término municipal son hectáreas y hectáreas y hectáreas y hectáreas de terreno que podrían montar ahí tres madrides si quisieran hombre muchas veces lo pasa que está lleno de cultivos pero que por eso es lo rural por eso estamos hablando es que yo por ejemplo factor para mí rural implica también el tema bodegas hombre a ver a mí el concepto bodega claro era algo que que por aquel entonces me flipaba sector primario máximo pero luego claro luego ves el sector de los años en plan de coño yo bebía un jovitón me cago en la puta es que ah porque había un montonazo de bodegas vale que básicamente es hemos construido un puto zulo aprovechando una elevación del terreno exacto y si si a ver y hacia las afueras del pueblo por la zona donde está el cementerio por ahí había varias bodegas mi tío se construyó una bodega para uso y disfrute personal hombre claro y mi otro tío claro porque ese terreno supongo que debe de ser la familia y mi otro tío se hizo una casita justo al lado que ya veo que los últimos veranos que fui era cuando la estaban empezando a construir y ya las últimas veranos que fui ya la tenían construida y básicamente un poco como los tres cerditos o sea un tío o sea un hermano se construyó la bodega por dentro y el otro hermano se construyó la bodega por fuera o sea se hizo una casita pero están una al lado de la otra o sea y era graciosísimo porque ya solo me falta uno que se haga un tipi con cañas y barro con adobe exacto en el plan de joder muy bien muy bien bueno pero que todas estas cosas que son que yo recomiendo porque se pueden ver en lo que es la trilogía de José Luis Cuerda sobre todo amanece que no es poco pero también en total aunque total es que está ambientada en Londres en el año 2500 no sé cuánto que no sé qué es en el futuro en el futuro pero bueno al final se vive con un pueblo y en así en el cielo como en la tierra que también es un pueblo correcto porque la del tiempo después ya no tiene nada que ver no o sea se conserva se conserva ese tono y se conserva ese humor el rollo metafórico este exacto de lo rural pero un poco rural moderno o sea ellos viven en una ciudad etc etc lo que sería tiene casi nada no es rural pero o sea la gente es muy rural pero no es muy de pueblo pero no es un ambiente rural eso y luego eso lo que hemos comentado antes que era la serie El Pueblo la serie El Pueblo que solo tiene dos temporadas y como tú has dicho es ya está acaba ahí es conclusiva son dos temporadas que bueno no matan mucho pero están ambientadas en un pueblo supuestamente en un pueblo de Soria que se ha grabado en Soria realmente en pueblos de Soria pero que se llama Peña Fría que es ficticio que podía ser en cualquier pueblo de La Mancha por ejemplo porque el a mí que me encanta es el Ovejas ay el Ovejas porque es albaceteño el tío da igual aunque fuera del sitio pero luego tiene no pero por el acento la forma que tiene que me recuerda mucho a otros humoristas bueno él colaboró con José Mota el actor este ah sí sí en tiempo ah no sabía yo que había sido colaborador de él pero es que es el rollo del pueblo es el alcalde que es un señor ya desfasado desbordado por es un Paco Martí de Soria sí en la ciudad no es para mí exacto él ya se ve desbordado por cualquier situación nueva y luego lo típico pues un matrimonio de toda la vida una mujer mayor un pastor y ya y ya está los habitantes del pueblo son esos y la cosa gira en torno a que ay ¿cómo se llama el actor? el Paco el Paco no no claro es Santi Millán Santi Millán claro lo de Paco viene porque que me ha venido lo de Paco porque Santi Millán en uno de los primerísimos programas de André Buenafuente aquí en Cataluña ha interpretado un personaje que se llamaba el Paco bueno no de los primerísimos de Buenafuente sino que el primer de los primeros que salía Santi Millán salía haciendo de Paco pues Buenafuente lleva 20 años ya en la tele no nada que no venía de la radio del 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 bueno pero cuando salió Santi Millán haciendo de Paco Buenafuente lleva por unos 10 años en la tele que dices flipa pero como va a llevar 10 años te lo busco bueno apuesta apuesta y ahora montamos no pero llevaba la pila que mucha mierda en la cabeza que fue cuando salió el Sebas que no era el Sebas que era José Corbacho el Paco y Sebas salieron a la vez prácticamente en el ya lleva yo creo que el Sebas que el Sebas fue después bueno en fin más o menos es igual el caso que el Santi Millán la premisa la premisa que el Santi Millán y su pareja que también es verdad que es una actriz medio conocida pero yo la verdad es que no me suena mucho son unos de patriarcado conocemos el nombre del tío pero la son una pareja de hippies de perroflautas totalmente de abrazar árboles que buscan hacer una ecoaldea y entonces le están buscando un poblado un pueblo abandonado para montar ahí su base de operaciones su ecoaldea encuentran este pueblo de Peñafría se piensan que está deshabitado porque claro son cinco literalmente los habitantes del pueblo y siempre que han ido pues estaban en misa o estaban en cualquier otro lado entonces claro si llegan pegan cuatro voces pero los otros están en misa y no se enteran pues dicen bueno esto está deshabitado aquí lo promocionan lo anuncian en plan de oye vente para Alemania Pepe vente para aquí para la paleocaldia que vamos a montar aquí una fiestuki y cuatro la gente y la serie básicamente trata sobre la gente que responde a ese anuncio y se van a ese pueblo y entonces choque de culturas choque de titanes cuando se dan cuenta que realmente el pueblo no está deshabitado sino que está habitado por cinco personajes muy peculiares bueno los arquetipos de gente del pueblo que te has dicho el alcalde el pastor la madre del alcalde que vendría a ser la vieja albisillo exacto que esa mujer se comunica a base de refranes me encanta de refranes inventados inventados bueno era igual pero son refranes al fin y al cabo si si pero si no nevero evento vato exacto y el matrimonio de persona super de pueblo y super anclado en las tradiciones y curiosamente la mujer influenciada por la nueva gente que se quiere apuntar que se quiere modernizar y ahí entra una micro subtrama de las desavenencias de este matrimonio de como ella se quiere modernizar y el sigue queriendo a clase en el pasado que hablábamos antes de los nombres la maría y el arsacio el arsacio el arsacio el donald trump de españa si literalmente todos conocemos a un arsacio por lo menos literalmente es el donald trump si conoces a alguien del pueblo conoces a un arsacio y por la otra parte viene una caterva de gente claro de gente de ciudad ahí bueno entran varios estereotipos y son bastante más personajes como para irlo repasando uno por uno pero eso es ya para darle ambiente de sitcom a lo que es el pueblo que estaría un poco que algún día hicieran una sitcom solo de gente del pueblo que también algún día estaría bien pero es que tampoco tendrían mucho más recorrido si no tienes conflicto claro la gracia es te lo crean entre ellos que pasa que en un pueblo no pasa nada nunca mira porturraco una sitcom en porturraco hostias bueno esa es otra que a veces pasan cosas en los pueblos que dices esto se oye en la ciudad y te quedas flipando a lo mejor vas a un día en fiestas y te enteras que tres semanas antes uno le ha pegado un tiro a otro si si por whatever reason por lo que sea o que uno no se quien ha puñalado al otro o que uno se ha alquilado un quad y se ha caído 300 metros por un barranco y se ha matado cosas así que dices tío tío esto lo oyes en la tele y estás tres días hablando de eso pasa en un pueblo y a las dos semanas se han olvidado ya es que otra de las cosas por ejemplo que a mi me flipaba una capacidad de resiliencia a la gente de los pueblos y de aguante exacto y como muestra y bebiendo también y como muestra es que claro es que y yo eso lo he vivido de en un pueblo como te diviertes cuando eres crío a pedras a pedras a pedras algo que totalmente inconcebible en una ciudad que los niños han ido a tirarse piedras los unos a los otros hombre pues y eso en un pueblo lo he vivido y por eso he dicho lo de rebeldades entre barrios porque yo me acuerdo de quedar con mi primo y sus colegas que éramos de a ver y cuando digo barrio es cuatro calles si pero como fue cuatro calles más allá ya no eran de todo exacto pero nos íbamos a los de claro habían construido una como como urbanización en un uy los de los pisos nuevos evidentemente se llamaban así y vamos a los pisos nuevos y claro íbamos a los pisos nuevos a tirarnos de pedrada literalmente con los de los pisos nuevos y era como un plan de pero y volver a casa con una con la cara no magullar pero si que a lo mejor alguna pedrada te habías llevado y las rodillas como borricos viejos pues igual exacto entonces que habéis estado haciendo na jugando pero como que jugando si os estabais matando no pensé que lo de los pisos nuevos hay que hay que marcar territorio es que el concepto de los pisos nuevos es que me han matado pero da igual que fueran nuevos o viejos si ya eran de un sitio diferencial tuyo ya eran enemigos porque si son del pueblo de al lado hasta dos kilómetros es igual en cuanto te cruzas con uno suena la alarma la bocina de Kill Bill exacto justo para engancharlos y ya puedes no estar a correr te llevan mal con un pueblo el de al lado pero el de al lado por un lado porque a lo mejor por el otro lado te llevan bien a lo mejor el otro te da igual exacto pero hay uno en concreto pero hay uno que está más cerca y la rivalidad viene de que cuando son las fiestas ellos vienen a liarse por asteros vuelven patriarcao aliarse con las mujeres de aquí a robartelas a robarte las mujeres exacto si es que a mi me gusta funanito oh pues yo lo he visto pasar con una frastera madre mía ese si que puede salir dos por tres calles ay o al revés o al revés y en el otro pueblo igual que luego es donde más relación de familias hay matrimonios mixtos pero eso si odio eterno porque venían a las fiestas se liaban y al final tanto va al borrico tanto va al cantar a la fuente o el de aquí se iba a vivir al de allí o el de allí se iba a vivir al de aquí y ya está donde tuvieran la casa más grande y ahí está y también otra de las cosas que me lo tenía ahora a la cabeza otra cosa es que me flipaba mucho de mi pueblo por lo menos lo que era mi familia y era algo que nunca entendía era que ellos tenían como una obsesión con el agua de posadilla vale entonces había el ritual de una vez a la semana agarraban 50 garrafas de agua las metían en el coche nos íbamos a posadilla claro y a mi era mucha y por eso te digo que a ver y ya te digo que posadilla era pueblo 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 porque ahí las casas eran de adobe literalmente o sea en plan no había ninguna puta construcción más grande o sea y ahí pues cada casa tenía tenía sus gallinas tenía sus cerdos hacían sus matanzas vale o sea y eso si que era pueblo con papeles si si y mi familia tenía como una obsesión de ir a beber el agua de ahí o sea y cogían y evidentemente se iban a ir y solo se bebía el agua que a lo mejor ni era potable hombre si 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 que era potable pero era en plan es que el agua de ahí está más buena bueno porque ahora ahí ahora está canalizada y ahora llega el agua corriente a las casas pero a lo mejor había un momento en que la fuente estaba ahí y había que ir allí a cargar es que ibas ahí al caño al caño y literalmente es que era eso es que era un punto caño y con el agua saliendo a chorro y de ahí bebía todo el mundo y es un poco que es lo que tienes de herencia yo recuerdo a mi abuelo llegando porque él además de garrafas tenía los cachumbos de la cola porque él había trabajado de carpintero por su cuenta los vaciaba los limpiaba que eran cachumbos de 20 litros a lo mejor y las garrafas del agua también y nos íbamos a una fuente que a lo mejor estaba que se yo ahora no me acuerdo luego lo buscaré pero a lo mejor son 10 kilómetros o cada llenaba la furgoneta o el coche el maletero hasta arriba de aquella fuente y yo pensaba ¿qué tendrá este agua? yo la bebía y digo bueno está buena pero es agua y punto algo tendrá el agua cuando la bendicen y ya está y claro era la herencia lo que te iba a decir el recordatorio de cuando no había otra agua más que la de aquella fuente había que ir allí porque sí sí, sí, sí te lo cuento entonces pues bueno que no tenéis fuentes vuestro pueblo que ir a otro más unos tristes cualquier excusa la buena para meterse con el pueblo del lado claro oye que te iba a decir no nos hemos apostado nada pero si quieres cerramos el vamos a cerrarlo ahora y la busco en Google el episodio del por eso que ya que no a ver cerramos el episodio de lo del Santi Millán a ver va ahora ya tengo la duda Santi Millán empezó en el programa La Cosa Nostra correcto en el año 2000 vale Buena Fuente lleva en la tele desde el 92 en programas que no eran suyos pero su primer programa suyo era el Sensatítulo en el 95 el Sensatítulo 2 llevaba 5 años pues sí pero ya llevaba pero te has dicho que llevaba un montón a ver sí que es verdad que llevaba como jurado él ha dicho que 10 tú has dicho que el otro había salido en los primeros yo quería decir que no era el primer programa de Buena Fuente tú has dicho que llevaba más de 10 que llevaba mucho tiempo no mucho no has dicho 10 pero yo he dicho 20 luego he dicho 10 no tú has dicho que llevaba mucho tiempo en la televisión cierto es desde el 92 y yo he dicho que era de sus primeros programas ergo del programa creado por Buena Fuente ese era 1 2 3 4 5 era el sexto programa que hacía él suyo sí porque estaba el Senza Titul Senza Titul 2 Senza Titul Senza Vacanzas Senza Titul Senza Número pero coño a ver y luego una otra cosa eran programas pero porque cada año renombraban el programa bueno pero quiero decir que cuando entró Santi Villar Buena Fuente ya tenía huevos negros en la televisión era mi ni tú has acotado el tiempo ni tú tampoco ni nos hemos apostado nada me hemos quedado en tablas solo quería decir que eso que Buena Fuente ya estaba muy curtido no pelearse no me iba a hacerlo porque como no es del pueblo de al lado y aparte como él me tiene que llevar a mi casa pues tampoco me voy a pelear te tengo que llevarlo te tengo que llevar me lo llevo si si se viene en un bolsillico aquí como morombillo así a camarilla pues bueno hay las expresiones y las cosas exacto que a lo mejor le dices algo de tu pueblo aquí que lo has oído toda tu vida porque lo han dicho tus padres a ver entonces a mí me hizo mucha gracia que claro que que en el programa de la vida moderna popularizó el concepto del cancaneo y yo yo estaba harto de oír lo de irse de cancán vale o sea porque yo de crío vale cuando nos íbamos a la verbena del pueblo claro mi abuela y mi abuelo me decían eh que de cancán nos vamos de cancán ergo o sea nos íbamos de cancaneo y claro no en vano que que es de chalamanca correcto es de la misma zona correctísimo león y correcto o sea y a mí esa expresión la del cancaneo eh yo la me voy muy de crío y luego había un concepto que a mí me volvía muy loco que era el tinglao un tinglao el tinglao y el telar vale o sea el tinglao era cuando montaban un tinglao era que montaban un escenario y tal pero el concepto del telar a mí era algo que me puto maravillaba porque el telar era cualquier cosa o era cualquier chisme o era era la palabra comodín en plan de uh te has enterado del telar de no sé quién o de algún chismo reo en plan de uh me contó un telar o simplemente en plan de ah mira en plan de ay es que se me ha roto este telar o sea y se me ha roto este telar de a lo mejor se le ha roto la tele o se le ha roto en plan de esto era un telar ah por no decir un chisme no una cosa exacto o sea ah una palabra comodín si 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 era una palabra comodín que se usaba para cualquier cosa claro en la mancha de la palabra comodín es el este o la esta traeme el este que está en el ese que está en el ese bueno pues ahí al lado del otro ahí era en plan de traeme el telar ese es que se claro se te ha roto porque no le has puesto la esa correcto sin más y nos entendíamos tal cual necesitábamos mierdas yo la primera vez que noté un choque de culturas que yo era consciente de que en verano navidad y semana santa iba a un sitio que era diferente primero que ya no se hablaba catalán pero bueno yo ya sabía que era diferente porque además oía a mis abuelos hablar diferente y a mis primos y todo tenían otro otro dialecto aparte del acento otras palabras yo que se y a mi me dicen traeme la parella y luego cogieron una servilleta y se limpiaban las morras digo pues supongo que eso será servilleta y yo iba aprendiendo por inmersión hombre pero la primera vez que noté el choque claro yo esas cosas se quedaban en el pueblo y yo me venía aquí y no volvía a mencionarlas pero un día que digo tengo los labios custríos y tenía 7 u 8 alrededor de mi clase mirándome que me pasaban los labios digo que los tengo custríos y no sabías como decir como explicarles todo la vida porque claro mi madre siempre me ha dicho que si te custren los labios claro yo no tenía otra forma de llamarlo y yo no sabía que eso era del pueblo y había muchas hay muchas cosas de estas que si las sacas del pueblo no tienen no sobreviven igual que dentro del pueblo entonces la gente se te queda como ¿qué? ¿qué ha pasado? es más yo me acuerdo que en una de esas visitas al pueblo claro porque de crío tú tienes algunas de esas también o sea de crío yo ahí yo me iba 3 meses ahí o sea yo era acabar las clases autobús o tal no sé qué solo de autobús y para la muñeza y luego pues volvías a unas semanas de empezar las clases y me acuerdo de un verano me habías asalbajao como se dice y me acuerdo y me acuerdo de un verano pero muy 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 de pequeño pero me quedó así marcado que cuando volví me tiré dos o tres días que se me había olvidado hablar catalán claro y cruza sin mirar y eso sí también claro eso me ha pasado ahora siempre yo tenía la mentalidad de estar ahí en el pueblo en plan de en plan de y y y y y y y hablan a gritos y tal no sé qué en plan de no no ahora compórtate porque estás en ciudad compórtate porque estás en ciudad a mí me pasaba de pequeña que yo me iba no a lo mejor tanto tiempo pero sí que a lo mejor me iba 15 días un mes y cuando me volví a mi casa se me había olvidado cómo era el suelo de mi casa hostia hostia eso sí claro porque que no es de tierra madre madre que no es de tierra que sale agua de este tubo que no quiero buscarlo en ningún sitio tenemos más de dos canales en la tele y esa es otra los canales en la tele en los pueblos llegaron mucho más tarde sí bueno yo eso nunca lo viví yo cuando llegué ya yo de pequeño a la barra lo que pasa que en vez de autonómica porque no había de la mancha no había pero teníamos canal sur yo me comió los dibujos de la banda del pat de la banda ¿cómo se llamaba? la banda del sur la banda del pat de la otra cosa en Andaluz y me quedaron en Andaluz ay es que no me molaría yo volvía lo contaba eso en mi cole ay con la cine lo contaba eso en mi cole ay verdad bueno bueno es igual yo contaba eso en el cole y los teletubios son ahí también y dice que dicen ozutinquiwinkli yo flipaba y era un club igual que el del super 3 y tú podías mandar tus cartas a San Juan de Andalfarache que era el pueblo donde se dejó ¿cómo se llamaba el programa? la banda del sur ah la banda ah la banda ah vale pensaba que era luego la quitaron y era la banda la banda vale yo pensaba que la banda del sur era la banda del patio pero en Andaluz estaría guapísimo serie de producción propia bueno tienen ahí una serie que se llama bandolero que es orgullo nacional total de Andalucía el bandolero pero es una serie de dibujos sí de dibujos de bandoleros súper gracioso a mí eso me volaba la cabeza que cuando me iba al pueblo veía que la tele era diferente yo me acuerdo de los primeros años y no me echan volada a Drac es que me costó muchísimo me costó muchísimo entender que no había TV3 y yo buscando TV3 en plan de ¿dónde está el Goku? ¿dónde está el Goku? en plan de que no está ¿pero cómo que no está? que no nene que los dibujos son solo los de la 2 y ya está y claro y todavía no había llegado Bola de Dragón a Antena 3 y claro y yo hablándole o sea era un poco como el Mesías contándole a mi primo lo que era Bola de Drac o sea lo que era Dragon Ball o sea y era como yo pero te hablabas de los personajes claro o sea te imagino en la plaza del pueblo y llevar a la tele en color venirse no pero pero callarse que explicar era como el Mesías predicando la palabra de Goku ¿vale? con mis primos en plan de y yo esto he pasado una nota pero como no estamos en la radio y encima la pantalla se ha apagado pues no he visto la mierda pero tú sigue hablando es igual claro pues yo como un Mesías predicando la palabra de Goku a mis primos que claro ellos no entendían en plan de ¿y qué hace qué? en plan de yo que sí, que sí entonces coge y dice Kabeha, Kabeha y tira claro porque cuando jugaba con mis primos en plan de jugábamos a lo que veíamos en la tele en plan de porque no jugamos a Goku no claro en plan de ¿y qué hace que juegan tus primos a carta de ajuste? ay que bueno si alguien ha entendido este chiste es que tenéis más años que un bosque con mierda o sea si ya tenéis una edad también lo que es una carta de ajuste pero sí, sí yo recuerdo esa época explicarle a mis primos o a algunos amigos del pueblo Bola de Drogón o Doraemon digo que sí y les decía a cada cosa que contaba más loco parecía yo digo es igual bueno pues si no lo habéis visto no lo habéis visto y luego ir al año al cabo de dos o tres años y decir es que sí que hemos visto la serie esa del niño ese con el pelo pincho que tú decías que no sé qué pero es que encima claro tú ibas ibas con el spoiler porque ibas más adelantado y ya cuando ya estaban empezando en plan de ¿y ya se ha transformado en Super Guerre? ¿en Super qué? ¿en Super Guerre no? porque claro el concepto de Super Saiyan se pone rubio el concepto de Super Saiyan tardaría claro porque empezaron con y varían con el cuarto nivel claro y yo me acuerdo de un verano en que en plan esto ya da para otro podcast pero eso nos pasó a nosotros aquí empezando a verlo que íbamos muy avanzados bueno claro a Japón no 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 pero es que venían fotocopias de los mangas míticos y cuando lo veías con el pelo largo decías no sabías de qué era pero tú lo veías y decías aquí va a pasar algo sin cejas y con el pelo como en Super Guerre pero largo no evitábamos los spoilers los buscábamos hombre te diré y una fotocopia de esas qué tiempo es aquello cuando se buscaban los spoilers y una fotocopia de esas te cobra a lo mejor 150 pesetas que ahora mismo son como 75 céntimos por una de esas había un mercado negro de fotocopias que en aquel momento 75 céntimos daban como para ahora 2 o 3 euros pero bueno un chaval de claro tú buscabas el spoiler donde podías lo pagabas y tu primo se iba a buscarlo por el campo a ver lo que era el spoiler iba levantando piedras aquí no hay bueno menos cuando cogía a los de la ciudad decían vámonos esta noche a buscar gamusinos hombre los gamusinos porque no hemos hablado todavía del castigo que había para el listo que venía a la ciudad si se pasaba de listo unas fiestas hombre claro hemos hablado del caño pero el caño no solo sirve para coger agua no 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 sí 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 pero es verdad ahora que lo ha dicho lo de los gamusinos claro esta es otra claro yo iba ahí y flipaba o sea y maravillaba a mis primos con lo que era Goku pero es que luego venía aquí y les tomaba el pelo a todo el mundo diciendo que los gamusinos y claro o sea y era como el mejor de los dos mundos era algo que me flipaba sí sí pero lo de las expresiones eso y luego esto yo no sé esto si vosotros por ejemplo lo bebisteis o si lo has experimentado pero yo hubo una época en la que dejé de ir a mi pueblo a la que empecé a trabajar a los 17 iba menos y a lo mejor pues no volví a ir hasta 5 años después o sea no me acuerdo del tiempo pero sí que me acuerdo que ya cuando volví el fenómeno de de la hora chanante ya se había ya se había extendido o sea la hora chanante el muchachada nui o sea todo esto sobre todo el muchachada nui no tanto la hora chanante pero claro el muchachada nui estaba en auge y claro yo me acuerdo cuando volví una vez claro ellos evidentemente como se como se de la mancha hacen o sea hacen mucho humor de pueblo sí muy a lo manchego también porque es un humor exacto entonces claro yo me acuerdo con retranca correcto yo me acuerdo de ya cuando volví ya de adulto y habiendo triunfado un muchachada nui que mi primo me dijo esto se ha convertido en un infierno porque si ya la gente de normal habla gañán ahora es el triple que además lo imitaban exacto porque lo exageraban lo exageraban más y mi primo o sea eso le sacaba le sacaba de quicio porque dice si es que ya habláis como el gañán gañanes o sea no lo busquéis que es que ya os sale así ya tenéis ese tono pero en respuesta alguna de esas no os han tirado a un pilón alguna vez que era lo que yo iba antes exacto no porque de hecho hay un sketch de gañán que precisamente dice eso es como hablar en gañán y cuando acaba dice a lo mejor lo que pasa es que os lleváis una hostia correcto no 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 pero eso no no porque ya tengo que a ver la confianza no no a ver no había pilón o sea no teníamos ahí el triste bueno pero una hostia te la pueden dar si no no a ver si si eso ya te digo que a ver que que un amenazar con navaja me he llevado ah hostia es que es un inalbacete eso te iba a decir a ver es que tengo que que había había cierto a ver había bastante bastante mundo gitano ahí en en la belleza con lo cual una amenaza me he llevado bueno eso por no hablar de lo que era el concepto recreativos vale que ahí se juntaba la flor y nata y eso yo creo que es algo que se tendría que repetir los recreativos claro yo en mi pueblo no había recreativos había una máquina en la heladería y solo estaba la máquina en verano claro claro bueno es que había eso o a veces había eso o en un sitio o en un bar o lo que fuera en la verdad abrieron luego una de estos recreativos al cabo de mucho tiempo pero es algo que tú ahora vas a unos recreativos y son casas de apuestas solamente sí pero un sitio donde vayas a probar las consolas no te digo de los años 90 pero ahora que hubiera un sitio con 4 o 5 consolas algo se está haciendo con su hilo en medio para poder meter sola pero ahora tengo que con eso como te pillaran al pilón ibas también te lo digo yo había muchas causas para la gira del pilón es como el golpe de remo correcto a ver claro los errores creativos del pueblo no eran como los de ciudad que sí que eran más peligrosos pero bueno pero más o menos la misma chusma se juntaba y por eso que ya tengo que alguna amenaza o sea alguna navaja me han sacado me la han enseñado que era buena era de albacete ya está nosotros no hemos podido ver ese cambio de lo que tú decías de mucha chadano y de la vara chadante porque por lo menos yo yo ya estaba allí en la gta no no pero claro bueno yo recuerdo como iba el baladejo todos los años desde que salió el tío la vara o o eso la vara chadante y todo eso había expresiones que se adaptaban pero con una naturalidad increíble ¿y por qué? sí la de subí a crujer vivos a lo mejor era el año anterior y la había oído yo también el pueblo sí correcto si los cojo el balón los hago dos gorros así me encanta claro entonces había muchas expresiones que yo que se oían en muchachada no hay que claro que yo ya había oído de pueblo esas maneras de hablar etcétera y claro que al popularizarse eso la chavalada de ahí la muchachada correcto lo enfatizaba muchísimo más entonces claro era en plan de hostia es que queremos ir de cool haciéndonos los gañanes y eran en plan de no no si es que ya si es que ya soy de ahí o sea en plan de si es que no hace falta que tal entonces se produjo se produjo un efecto muy 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 raro también por aquel entonces y los pueblos es que son magníficos porque se crean se crean como unos microclimas y unas microhistorias hay que reivindicar eso porque sí 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 son fantásticos un bien cultural único son fantásticos pues muy bien bueno pues aquí estamos porque hemos venido pues habrá que aquí estamos hasta que el señor nos lleve aquí esperando la muerte habrá que 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 recogerse habrá que ir a recogerse mira ahora vamos a pegar nuestras sillas esto los ay que bueno los del premium ven como estamos plegando las sillas cogiendo recogiendo el fresco recoger el fresco recoger el fresco bueno ya era la una y media así que decía jodo parece que refresca ponerle la pinza a la bolsa de pipa de pipa recogerla bueno no ya había hecho una ya había echado un cuenco una garrafica de helado limón o algo y te lo echabas y pa dentro el botijico porque un botijo siempre tiene agua fría hombre sí siempre 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 tiene agua fresca y pa dentro y ala y ala buenas noches con dios y ala corona coronavirus 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 yo no sé que tiene que cada día y me infectan mal no hay que c Tanta golosa cantante Como cantante Con entre comillas Si no fuera por la voz Con la de polka Que hay Yo creo que todos los podcasts que escuchamos Si nos escuchan a nosotros Ojalá Podrían verse plagiados en algún momento O no Por cualquier cosa Por lo que sea A lo mejor Solo falta que entren las gatas aquí maullando Y ya estamos plagiando a Abuelo 180 Exacto Por eso Bueno Que para nada Y no somos un spin-off de De la vida en el 82 Para nada Para nada Nore, nore, nore Nore, nore, nore Nore, nore, nore Nore, nore, nore No hemos hecho un copiar No, no, no Lo que es un plagiar Y un imitar Nunca Never Never Bueno Entonces No, no, no No, no No, no 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 ¡Gracias!